Buenas noches, buenas noches. Bueno, ahorita ya son noches, pero pues en el momento que tú vayas a ver el video, que tengas un maravilloso día, una tarde o una excelente noche. Estamos en la casa del sonido dinosaurio con mi buen amigo Jorge y mi buen amigo Héctor, que ya son grandes personalidades aquí en nuestra población de San Gabriel, Chilac. Les hice la invitación para hacer este podcast y luego, luego, a donde quiera que voy, siempre he sido muy bien recibido. De verdad que me siento muy privilegiado porque los paisanos me han echado bastante la mano para hacer este tipo de videos. Aquí todos vamos a salir ganando, todos, 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 sin excepción de nadie. Bien, entonces vamos a platicar acerca de cómo, de cómo inicia este sonido en el ambiente sonidero. Porque en toda, en toda situación siempre va a haber una adversidad. Y creo que esas cosas, esas pequeñas cosas no las sabemos a veces, porque a veces se nos hace fácil. Ah, mira, ahí está el sonido dinosaurio, pero a veces no sabemos también qué tipo de problemas llevan ellos a través, o sea, el, 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 la trayectoria del sonido dinosaurio ha tenido, ha tenido también tropiezos. Y de eso vamos a hablar ahorita. Pues adelante, maestro, adelante, 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 siéntate aquí con nosotros, vamos aquí a platicar un ratito. Muchas gracias de antemano, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias. No manches, me siento muy, muy contento, de verdad, estuvimos en otros videos con otras familias y nos han recibido. Se siente la, la armonía. La vibra. La buena vibra, exactamente. La buena vibra. Pues queremos, ahorita, pues más que nada, si te puedes presentar con la audiencia. Gracias, este, mira, este, nosotros somos el depredador sonido dinosaurio de aquí de San Gabriel, Chilac. Bueno, pues este, llevamos, ¿qué?, 23 años ya de trayectoria, gracias a toda la gente que nos ha, que nos ha permitido ir a sus fiestas, divertirlos, ¿no?, y este, que se la pasen muy bien. Bueno, pues igual a la gente también que nos ha tomado en cuenta durante muchos lugares, Veracruz, este, Oaxaca, este, ¿cómo se llama?, este, Cuernavaca, Morelos, hay lugares a donde hemos ido. Y, pues, muchas gracias, nosotros somos Sonido Dinosaurio, orgullosamente de aquí de San Gabriel, Chilac, Jorge Reyes Guevara. Jorge Reyes Guevara, muy bien, pues yo me acuerdo como por los noventas de noventa y siete, noventa y ocho, ¿en qué año inició el sonido? Más o menos como por el noventa y uno, por ahí, como por el noventa. Yo tengo recuerdos como en el noventa y siete, noventa y ocho, cuando, cuando alternaban con un sonido de acá de Chilac, y me acuerdo mucho porque estaba muy de moda la esfera esa que tiene como, como espejitos. Ah, lo sé, así el de, así el de, ajá, así el de espejitos. Sí. Sí, pues esa, esa esfera, imagínate, son de, de los ochentas, noventas, por ahí, de las discoteques en esos años. Pero, pues, ya los sonideros, este, pues, por innovar, por hacer cosas nuevas, pues, empezaron a poner igual esas esferas, ¿no? De hecho, todavía ahí tengo una, una grandota por ahí, que todavía hay de vez en cuando la ponemos. Pero sí, muy, muy, muy bonitos en esos tiempos, este, no había luces como ahorita, antes eran de bote. Sí, lo que estamos viendo ahorita, mira. Ahorita ya son nuevas. Sí, todavía les alcancé a ver uno que también traía un espejito y se movía. Ah, sí, sí, todavía eran, este, las famosas medusas en ese tiempo. Bueno, pues, conforme al tiempo fueron renovando las luces, ¿no? Y ya, pues, entonces ya quedaron ahora sí las, así como se llaman, las audio rítmicas y quedaron las, este, las DMX. Ahorita, pues, ya, ya quitaron esas, ahorita ya son, qué bien, nuevas cosas, ¿no? Que ahorita están sacando. No, pues, estaba platicando yo con tu hermano, Héctor. Y la verdad, este, es muy bonito. O sea, yo desconozco en su totalidad, sí, de uno que otro, este, otro sonido. Pero, pero, es muy bonito el saber cómo, cómo fue que iniciaron ustedes. Pues, mira, este, hace, hace, bueno, vamos a ponerle 24 años. Este, yo inicié en ese tiempo vendiendo cassette, grabados y todo eso, ¿no? En ese tiempo era la moda de los cassettes. Entonces, a mí me gustaba escuchar música, pero fuerte. Y entonces me fui comprando mis bocinitas, este, eh, fui comprando unas cositas ahí para el uso personal. Pero de ahí se fue desenvolviendo todo. De a poquito se fue. A través de que usted vendía los cassettes. Los cassettes y todo eso. La gente pensó que yo tenía mi sonido. En ese tiempo ya estaba un compañero, este, sonidero aquí. Este, que ya tenía igual su trayectoria. ¿En dónde vendías cassettes? Allá en el mercado de la, allá del mercado de la... Sí, cierto, ya me acordé. Sí, mis cassettes, sí, mis cassettes grabados. Es cierto, mira. Sí, y este, y desde ahí se empezó a desarrollar todo. Que, oye, este, ¿cuánto cobras un con tres? Yo no sabía de esas cosas, ¿no? Pero me gustó. O sea, yo no nací para ser sonidero, te soy sincero. Pero dicen las cosas que cuando se te pegan o cuando ya vienes solitos. Solitos llegan, ¿no? Entonces, empecé, oye, mira, este, ¿cuánto? Así, dos bocinas. Y pues era todo lo que tenía yo. Digo, sí, órale. Ahí me iban dando a veces que 300 pesos. Más que 500 pesos. Entonces, fíjate las cosas cómo son. Dije, de aquí soy. Me gustó esto. Entonces, este, en ese tiempo, pues ya mi hermano no estaba aquí. Estaba en el Estado de México. Vendía chamarras y todo eso. Entonces, yo le dije, oye, tú ya que estás allá, estás como que más desarrollado. Porque no te metes a, este, conmigo a tocar. Tú anima y yo le hago de DJ. Dice, órale, va. Y desde ahí empezamos ahora sí. Que un aparatito, que una bocina, que otra bocina. Y mira, gracias a Dios hasta ahorita. Sí, es lo que estamos viendo. Y aquí está toda la, todo el material, todo el equipo. Este es parte del equipo. Porque son más, más, es más equipo que tenemos para, este, los más eventos más, más, más grandes. Sí, pero pues ahora sí, este es parte del equipo nada más. Ahorita lo armaron para que se hiciera la planificación. Sí, yo, yo tengo recuerdos cuando ustedes iban a tocar. Y tú y tu hermano, ahora sí, pues hacen mancuerna. Sí, sí, sí. Bien, bien lo que dicen, ¿no? Y tienen su estilo. El estilo de cada uno. Es lo único, o sea, y es, para mí, me encanta, pues, me encanta. Eso es lo bonito, es el ambiente del sonido. Y fíjate, y no alternamos, gracias a Dios alternamos con sonidos grandes. Y nosotros con un equipo chiquito, en ese tiempo me acuerdo que alternamos con este sonido, son clave de oro. Son clave de oro. Son clave de oro. Esos canijos, pues, tú sabes, de ahí en México, cómo vienen los sonidotes. Pues, pues, mira, nos dio la, ahora sí nos dimos, nos dimos ese gusto de alternar con ese sonido que es muy grandote. En ese tiempo, no me acuerdo quién fue el que nos, este, nos, este, parece que fue, este, ¿cómo se llama? El de acá, este muchacho de acá, el vecino parece, no me acuerdo quién fue el que nos, que fue el que nos, este, nos contrató. Y, pues, yo decía, no creo que venga el sonido, ¿no? Porque, pues, nosotros venimos chiquititos. No, cuando llegamos, pum. Un, dos trailers, más dos trailers. Yo dije, bueno, pues, qué bueno, ¿no? O sea, y qué bonito. Después de ahí, de que alternamos con este sonido, nos fuimos a Tres Marías Morelos. Acá, por este, por Cuernavaca. Está entre México y está este, entre Cuernavaca y Morelos. Ahí alternamos con un sonido que se llama Titanic. Sonido Titanic. Titanic, igual es un sonido. Grande. Grandísimo, ¿no? Mi respeto por esos sonidos. Y de ahí, pues, ahora sí, se fueron dando las cosas, ya poquito, hasta que nosotros ya crecemos el equipo de sonido. Fíjate. Qué, qué bonito, qué bonito es la trayectoria de Sonido Dinosaurio. Este, ya cuando están en el ambiente, ya están aquí poniendo las canciones. ¿Cómo se le llama cuando ya estás hablando? Lo, 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 estás locuteando. ¿Cómo, cómo, cómo dijiste la palabra? Ajá, estás animando. Sí, animando. Este, cuando ustedes comenzaron, tú dices que eras tímido, ¿no? Sí, sí. Él era el del micrófono, dijeron por ahí. Entonces, ah, entonces no eras tú. No, era él, el del micrófono. Ah, mira. Y yo era el DJ. Y yo tengo memoria de que tú estabas locuteando. No, a lo mejor porque él es más chaparrito, yo más sano. No, pero sí, él era el primer locutor que estuvo en el, este, en el sonido. Ah, mira. Él es el primer locutor. Ajá, ¿y cuál es así cuando ya estás aquí en la armonía, ya está el ambiente? Algunas palabras así rimbombantes para animar a la gente, si nos podrías compartir o... Haz de cuenta que estás aquí, eh, saludos para la familia, saludos para los cholos, para los vatos locos. En ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, bueno, pues como era el que era locuteaba, pues ahora sí, ¿cómo te puedo decir? Es como cuando tú te metes a tu trabajo, nosotros nos metemos a este, al ambiente que está en el momento. Por ejemplo, la gente bailando. Un saludo ya para el amigo Miguel, el amigo, este, o sea, te centras en tu trabajo y empiezas, luego te llegan los saludos. Y qué canciones son las que tú dices, esta, esta va a poner a bailar a la gente que está aquí y ya voy a empezar a poner la, pues ahora sí, el ambiente. Bueno, vamos. Qué canciones. Vamos a empezar de los años atrás. Ok. Bueno, en ese tiempo, Vuela Mariposa, este, El Paso del Gigante. El Paso del Gigante. Todas esas canciones, no, eran, eran los... Cuando salieron los de acá, los grupos de acá de Puebla, los TLs. Los TLs, este, Soñador. Gritaría, ¿qué? Todos esos grupos, no muy buenos, o sea, no, Soñador, este, la cumbia de Mariana, todos esos grupos. La de Spanish Heat. Spanish Heat. Muy bonitos, eh, muy bonitos, porque la gente lo disfrutaba. Entonces la gente como que, que, que daba unos pasos muy bonitos, disfrutaba. Bueno, en ese tiempo fue ese, ese ritmo muy bonito, pero ya al paso del tiempo. Reggaetón. 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 O sea, era bonita, o sea, la entendías, o sea, querías ganas de bailar. Let's go, let's go. O sea, toda esa música. Pero después, este, pues, dicen por ahí, la evolución va habiendo. Ahorita, ahorita ya la, este, la música es más movida. Ya no te bailan la música así lenta. Ahorita la gente ya le gusta moverse, le gusta disfrutar ya más rápido la música. Los temas que antes tú bailabas así despacito, ahora son más rápidas. Sí. tenemos que manejar mucho el pitch para que la gente baile más rapidito y disfrute más el baile más si están tapeguazos, más carajo pero lo bueno que sonido dinosaurio se presta a todo tipo de si algún cliente, no pues póngame nada más danzones como siempre les digo cuando voy animando a ver señoras que quieren bailar no pues traemos de cricrito pollillos de que la gente se ponga a reír se ponga allí, ahora sí se les quita la tristeza que traen pero pues o sea hay veces que no pues ponme un mambo no pues oye ponme un danzón, o sea a eso vamos porque somos un sonido versátiles aquí en Chilaya nos volvimos versátiles en México en otros lugares no porque llevan un solo ritmo sonidero y aquí no aquí la gente ya te pide oye banda, música de banda ponen música disco pero de hecho ya la música disco ya en lugares particulares pues ya casi ya no pero pues hay muchos lugares que se lo piden pero pues así este como te diré pero aquí ya se maneja más la música movida la música de banda la música por ejemplo Ray Mix es un ritmo lento ahora ya es más rápido ahora Ray Mix tiene que bailar así rápido porque la gente lo pide o sea hay que complacer a la gente que le guste esos ritmos y eso es bonito carnal Héctor ¿dónde estás? pásale ven pásale estamos aquí en Fuente de Soda aquí este gracias a la gente que está viendo este video de verdad muchas gracias yo estoy comenzando con este tipo de podcast este platicando con la gente bonita de San Gabriel y pues de antemano otra vez muchísimas gracias por aceptarme por estar acá este estamos platicando acerca de cómo la trayectoria de Sonido Dinosaurio de qué año a qué año hasta la fecha actual este todas las cosas que han pasado ustedes bonitas y también pues malas a veces a veces este nosotros cuando andamos en busca de algo por ejemplo supongo que aquí también van a haber otros sonideros o que tienen la motivación dirán no es que yo quiero tener también un sonido pero a veces la misma gente los como que los achicopala no es que este no te van a salir las cosas que o sea te ponen el pie pues sí sí pero ustedes como ya están a estas alturas ustedes como como sonideros qué le podrían decir a estas personas que apenas van comenzando pues antes que nada buenas noches mira me presento yo soy Héctor Reyes hermano de Jorge nosotros bueno antes que nada nosotros iniciamos en el 98 ya los dos juntos él me hace la invitación yo estuve en la ciudad de México allá pues allá me desempeñé en el micrófono y pues ya me vine para acá mi hermano me hace la invitación me dice pues vamos qué te parece mira quiero hacer un sonido cómo ves y pues al ver su invitación pues vamos a darle a ver qué sale órale pues y gracias a Dios gracias a la gente de San Gabriel Chilac siempre lo he dicho gracias a ellos nosotros hemos estado en el lugar donde estamos y yo te puedo no te puedo hacer la cuenta cuántos años llevamos pero la verdad somos se puede decir el tercer sonido que existe en San Gabriel Chilac después de los dos primeros que estuvieron nosotros ya somos la tercera generación de los sonideros nada más si puedes mencionar a los primeros sonideros sí ok bueno el primer sonido que estuvo ya en Chilac yo recuerdo que era el primo de ahorita del compañero este sonido jazz su primo que era el difunto ahorita jazz difunto en paz descanse que se llamaba laser de ahí él falleció y de ahí surgió el sonido jazz oh mira después del sonido jazz surgimos nosotros atrás de él entonces nosotros salimos en el 98 a raíz de eso pues nosotros empezamos a tocar y como dice mi hermano nosotros iniciamos prácticamente con tres baflecitos tres llevábamos tres medios por lado y los hasta incluso pedíamos una mesa prestada para subirlos ahí y mira gracias a Dios te digo nos hemos ido desarrollando yo no tenía ni ni un procesador nada era el micrófono directo dice échale ganas échale no te desanimes mira vamos a échale ganas le digo sí vámonos vámonos en estos en estos ambientes del sonido como dices tú hemos tenido subidas y bajadas tanto por ejemplo a nosotros nos ha tocado lluvias el equipo se nos moja hay veces que desafortunadamente no nos pagan vamos a tocar y no nos pagan pero pues a veces mi hermano me dice ánimo no hay que no hay que dejar esto vamos a seguir echarle ganas y pues él fue el que él es ahora sí aclaro aquí él siempre fue el dueño no yo yo solamente fui su animador durante 16 años no fui yo parte de él él siempre ha sido yo a toda la gente siempre se lo he dicho él es el dueño no yo yo soy parte de sonido dinosaurio formé parte de sonido dinosaurio pero no soy el dueño dice ah dices que pensábamos que eras tú le digo no 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 él siempre ha sido el dueño y qué bueno que entre los dos hicimos mancuerna y como dice él gracias a dios hemos llegado a lugares donde a lo mejor muchos compañeros no han llegado fuimos el primer sonidero que alternó con un sonido grandote en chilac estuvimos en cuernabaca morelos él después estuvo yendo a oaxaca estuvo yendo a varios lugares pero nosotros yo lo único que les puedo decir a los que están iniciando este ambiente pues que no se desanimen esto es vas a va a haber topes te vas a caer pero te vas a volver a levantar si es que realmente te gusta esto porque ahí vemos muchos dicen ay ya no no me contratan es que no no les gusta a lo mejor y ya se achicopalan y ahí dejan sus cosas le digo no yo también estoy iniciando con lo mío personal pero ahí voy a paso lento pero ahí vamos vamos echándole ganas y eso es lo que yo siempre les he recomendado no 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 lo veas así échale a ti sale porque este es así vas a caer te vas a volver a levantar y poco a poquito vas a salir adelante y siempre hemos salido así con mi hermano o sea siempre siempre hemos tratado de hasta ahorita siempre a veces o a lo mejor él con su sonido yo con el mío pero a veces nos apoyamos oye ven échame la mano voy a tocar vamos si yo no tengo evento vamos oye mira sabes que no seas mal onda préstamo rentame unas luces si llévatelas órale ahí están pero siempre hemos tratado de apoyarnos entre ambos si porque imagínate nos crecimos juntos en el ambiente sonidero y que al rato nos veamos como enemigos pues no se vería bien más sería sería feo porque son de la familia exactamente entonces le digo yo siempre los he visto unidos de verdad son uña y mugre o sea siempre siempre hemos nomás que pasó y chacha y fíjate que siempre hemos ha sido así yo mi hermano pues te vuelvo a repetir hemos sufrido lluvias los han creído lluvias encima del equipo a veces hasta el micrófono te agarra toques en varias ocasiones fuimos a tocar acá acá arribita en una boda yo todavía me acuerdo de ese día estábamos tocando y el agua estaba pasando abajo de la cabina pues me estaba agarrando toques y así estaba yo tocando no puedo parar ¿por qué? porque es parte de a veces no comíamos él a veces él siempre se ha preocupado hasta ahorita yo siempre le he dicho preocúpate por tu gente si en la fiesta no te dan de comer llévate preparado un pollito lo que tú puedas poder comprarles a tu gente porque tu gente no tiene nada que ver con que a ustedes no les den de comer en la fiesta y eso siempre nos ha tocado y una vez hasta se nos accidentó un chalán se no nos pagaron y para colmo a pagar la enfermera y a pagar el doctor porque es parte de los muchachos no tienen un seguro aquí pero pues cuentan a lo mejor con mi hermano él trata de que de ellos no pero seguro que si tienen más trabajo y si fíjate que aquí con mi hermano han desfilado un montón de de chavos que han trabajado staff técnico han desfilado un montón de muchachos todos los cholos pasaron por acá si en ese tiempo y en eso de hecho todavía hay unas fotografías que nos sacábamos cuando teníamos este apenas íbamos con seis graves y seis medios unas lucesitas unas barredoras en ese entonces las famosas barredoras este pues comprábamos luces él compró uno que le decíamos el platillo giraba en medio de los bafles pero fíjate que hasta nuestra iluminación hacíamos un teclado ahí conectábamos nuestras luces con tal de que estuvieran prendiendo prendiendo y apagando prendiendo y apagando que se flameaba el cable cambia celular lo hicimos de rayos de bicicleta con eso te puedo decir lo hicimos de un teclado con rayos de bicicleta pero mira es lo que a nosotros nos gusta a mí al menos a mí me gusta me gusta el sonido me encanta desde que yo entré con mi hermano siempre he sido yo parte de ese gusto y hasta la fecha a veces yo les digo no es que mira este ustedes échenle ganas hay chavos que me dicen cómo es que le hicieron ustedes dos cómo es que se sostuvieron los dos durante tantos años le digo pues mira dice ampujones a como hemos podido a veces llegábamos a las cinco de la mañana ya ni bajábamos el equipo nomás veníamos medio a dormir vámonos otra vez porque teníamos evento al otro día nosotros no te miento pero teníamos tres tres eventos por semana tres eventos por semana viernes sábado y domingo y a veces hasta lunes nos contrataban pero gracias a dios chilac nos lleva nos ha reconocido durante todos estos años gracias a dios por esa misma razón yo me acerco con ustedes por la trayectoria que ya que ya tiene y ahorita me doy cuenta que viene una nueva generación así es chavo no así está apasionado con eso sonidero que ahorita también lo vamos a pasar para que la gente lo conozca y vea a quien le van a pasar las manos a sonidero si pues eso es bonito yo le digo a veces pues vamos a tener familia algún día y si nuestros chavos les gusta esto pues adelante porque ellos van a formar parte de o sea si ellos les gusta porque hay veces hay chavos que no les gusta o sea aunque el papá sea de sangre sonidera posiblemente el chavo no como que no jala él busca otros otros este otras cosas estudiar o otro tipo de estudio pero pues aquí mi sobrino yo veo que le gusta le encanta le digo pues que bueno no porque a veces es un apoyo para ti si hace 10 años yo tomé la decisión ahora si hicimos como mi banda el mexicano tomamos la decisión sabes que hermano prepárate porque yo algún día me voy a salir y ya fue cuando él tomó la batuta digo ahora si yo me voy a retirar el sonido dinosaurio me llevo mi escuela me la voy a llevar aquí que chingón que chingón la verdad que chingón que este de esas palabras son las que nosotros nos motivan cuando una persona se apasiona con lo que hace no te importa si esté lluviendo si tiemble cualquier adversidad pero si eres apasionado estás ahí estás ahí si pues mira te digo yo yo la verdad siempre lo he dicho yo he ido a tocar con mi sonido ahorita mi sonido es latin rumba yo el nombre te vuelvo a repetir yo lo compré en méxico entonces yo a mi hermano yo nunca le he guardado ni tampoco me puedo llevar decir no es que mi hermano está más grande que yo y no o sea al contrario digo que bueno de edad si estoy más grande que bueno que mi hermano siga creciendo y que siga metiendo a su nueva generación eso es lo que a mí me gusta y espero que mi sobrino le apasione esto como a nosotros nos apasiona nosotros aunque estemos desvelados aunque vengamos cayéndonos de sueño siempre hemos estado al pie del cañón vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar hemos llegado bien cansados llegábamos cansados no sabíamos en serio te hartas tanto de la música que pones cuando vas a un baile pero vienes bien contento porque porque la gente la dejaste satisfecha quedaron contentas hay veces que hasta a veces nos pagaban dos horas más extras oye no tócale ves que ya llegó la hora carnal no cuánto no bueno pues tanto pues si tócale ten órale síguele tocando y eso es lo bonito cuando te dicen tócale otra vez porque porque dejas contenta esa gente la dejas satisfecha no mira dinosaurio el número antes nos decían a nosotros varios dinosaurio el número uno le digo nosotros no somos el número uno ni el número dos nosotros somos el lugar que ustedes como público nos pongan y porque nosotros nunca vamos a ponernos etiquetas a nosotros ustedes pónganos la etiqueta que ustedes vean que nos corresponde a nosotros dos y siempre las mantas que mandaba hacer mi hermano un dinosaurio de este lado antes era hermanos reyes así comenzamos como los hermanos reyes después un amigo de México que tocamos acá bajito él fue el que ya nos bautizó como el depredador él fue el que le le agregó ese eslogan y ya fue cuando se quedó así como sonido dinosaurio el depredador entonces así se quedó ya ahorita y ya después yo le dije mi hermano sabes que pues ahora sí carnal sigue tu camino que Dios nos los acompaña a los dos vamos a echarle ganas aquí no va a haber competencia ni por mi parte yo no tengo competencia contigo porque no te puedo para empezar no puedo ni a lo mejor enlocución o a lo mejor si lo puedo si lo puedo superar un poquito pero en cuestiones de equipo no va a haber competencia conmigo ni tampoco enlocución al contrario lo tuyo es lo tuyo lo mío es lo mío y yo quiero que tú le eches ganas vamos a echarle ganas a los dos y que ahora sí que Dios nos acompañe a los dos y a ver vamos a ver hasta donde Dios nos lleva si nuestros hijos siguen que bonito a mí me gustaría que tus hijos sigan 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 échale ganas porque este es bonito y este trabajo es bien socorrido de verdad muchos me dicen vienes a tocar y todavía te pago y todavía comes pues sí así es es un trabajo muy bendito es un trabajo bien bendito tanto como lo del músico el músico también le digo o sea estamos hablando de grupos de grandes músicos que Chilac tiene y pero gracias a ellos le digo van ahora siéntate chutaquito ya comiste ahora este échate tocas terminas de tocar cuánto te debo huevo no pues ya tanto ahora gracias imagínate dicen por ahí este me divierte todavía me pagan si a mí me dicen en el taxi anda dinosaurio cómo paseas y todavía me pagan si pues mira estamos estamos en esto la verdad te digo yo me siento bien contento de a lo mejor no decir adiós dentro del sonido dinosaurio porque te vuelvo a repetir me llevo mi escuela aquí adentro si si dinosaurio fue mi escuela o sea yo no puedo decir no es que yo aprendí en otro lado no yo agarré la esencia en México para que se me quitara los nervios pero ni aún así fíjate a pesar de tantos años que llevamos en esto aún así los nervios te traicionan si te sudan las manos si estás y a veces se trataba se te traba la computadora o algo un cable te está fallando el micrófono o cualquier cosa y ya están tus nervios encima pero a veces tratamos de controlarlos porque yo a veces cuando tocaba yo con él yo estaba yo buenas noches vamos a bailar damas y caballeros eso eso sí vamos a bailar y mi hermano eso eso pero llegó un tiempo en que la gente ya no le gustó que yo hablara durante la música ya me dice mi hermano ya no hables mucho porque a la gente ya no le gusta con la música déjalo que corra bueno pues dijeran al enfermo lo que pida porque ahora sí los que te están pagando son ellos entonces yo agarré y le sale ya me callaba yo ya hablaba y una que otra frase pero ya no era como antes y antes no cuando iniciamos órale sí saludos para fulano de tal y te llevaban recaditos y saludos para no sé qué y con procesador y que no sé qué pero eso lo hacíamos en la pista municipal que gracias a Dios tuvimos la gracia y la fortuna de alternar con varios sonidos cinco grupos en la pista municipal sí en serio tuvimos la fortuna hasta alternamos con este rockero ¿cómo se llamaba? Charlie Montana Charlie Montana a poner alternamos sí llegó a las llegó a las llegó a las tres de la madrugada y venía bien borracho y todavía le dieron una charolota de ese entonces una de modelo se subió que hasta se cayó del escenario se le rompió es que ese equipo me acuerdo estábamos con mi hermano llegamos dice oye vamos a alternar con Charlie Montana le digo ¿y quién es Charlie Montana? es un rockero y cuando voy viendo todos los que estaban entrando chamarras negras todos con sus o sea bien bien ajá todo todo bien bien rock and roller le digo pero qué música vas a poner eso no toca no bailan cumbias en serio dice pues ahorita veo cuando yo voy viendo le fueron a dejar unos discos originales puro rock and roll puro rock de esa época pero hasta las portadas venía una calavera y no sé qué tanto le digo pues ponle la música y estaba ponle y ponle música dieron la una de la madrugada dieron las dos de la madrugada y bueno y que ese cuate no va a llegar el escenario ya estaba listo en ese entonces les rentó el equipo ahorita el grupo Kalich sí en ese tiempo ese fue el que les rentó el equipo bueno empezaron cuando lo vamos viendo va llegando un chico pelón hasta acá sí con su pelo su pelucota amarilla no ese es Charlie Montana dice sí llegó con sus músicos bien borrar ya se venía cayendo le digo ya sí va a tocar dice eso les vale eso no creas que van a venir y te van a estar no ahorita vas a ver en menos de media hora hermano su equipo tocaba mira se escuchaba feo pero por lo mismo de que llegaron ya nomás pum 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 armaron rápido estaba cantando precisamente la de esa canción que se llama rockerro 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 estaba brincando y que se rompe la tarima se fue para abajo Charlie Montana se cayó pues así se levantó y siguió tocando terminó a las 4 de la mañana nada más tocó una hora gracias nos vemos y que se va y ya nos quedamos nosotros digo llora y es todo lo que tocó sí sí entonces te digo nosotros gracias a Dios hemos tenido la fortuna de alternar con varios grupos y sonidos grandes eso que acabas de contar este es algo histórico acá en el pueblo el rock and rolero de rock urbano Charlie Montana ustedes tuvieron la dicha de alternar gracias a Dios vieron y vivieron la experiencia de lo que pasó porque yo sí he escuchado que vino Charlie Montana pero ahorita ya ustedes ya me dieron toda la información y la verdad es muy muy bonito porque sabemos bueno Charlie Montana que en paz descanse sí así es ya falleció ya falleció pero vino a San Gabriel Chilac y ustedes tuvieron la dicha de alternar con él uno de los grandes rockeros yo le digo a mi hermano yo no lo conozco quién es quién es ese señor tal Charlie Montana hasta que ese día tuvimos la fortuna y el gusto de conocerlo desafortunadamente pues ahora sí Diosito lo mandó a llamar y pues ya está descansando en paz descanse pero qué bonito fíjate que yo a veces escucho sus canciones a mí no me gusta el rock pero nada más me gustó esa de vaquero rock and roll y mira cantaba bien el chavo no señor como fuera pero ese día tuvimos la fortuna de estar con él después los este uno de mis hermanos este nos invita para Cuernavaca Morelos en ese entonces nosotros la camioneta de mi hermano eran a tres toneladas una gris una doge dice mi hermano vamos le digo pues vamos dice él que vamos a ir pero nosotros no sabíamos mi hermano el trato que había hecho allá en Cuernavaca entonces mi hermano habló con los chavos los este los que nos contrataron y llegamos a Cuernavaca y cuando vamos viendo el mismo que nos contrató cuando vamos viendo dice cuando vimos las propagandas le digo quién es ese sonido ese es Titanic Titanic digo será muy grandote o qué dice pues no sé empezamos a armar el equipo llega el mero chavo el que nos contrató me dice son ustedes sonido dinosaurio le digo sí somos nosotros mi hermano y yo qué bueno dice pensé que me iban a engañar porque yo quiero los originales y se lo dije a tu hermano cómo dice sí me pidió yo quise le dije si no me traes al original dinosaurio no te pago así se lo dijo como en serio sí y qué bueno que llegaron ustedes dos digo no pues aquí estamos dice pues ahorita llega el otro sonido vamos viendo llegó con dos Thornton nuevecitos que los afila un azul nuevecitos los Thornton llegó los afiló afuera un rojo y un azul todavía me acuerdo empezaron a bajar todos aquí pues no eran 60 graves estamos hablando de 60 graves metió tres dos pantallas de video una de iluminación o sea prácticamente él llenó todo el lugar y nosotros nos pulimos en una tarima de piedra nos pusieron ahí desafortunadamente ese día mi hermano se le olvida el deck que es un deck es un quemador de casetes y ya no grabamos nos estaban pidiendo grabaciones y mi hermano se le olvidó la cámara de video se me olvidó no grabamos ya nos acordamos cuando estábamos llegando a Cuernavaca me dice mi hermano oye ¿qué? ¿y con qué vamos a grabar? le digo ¿no trajiste? se me olvidó el deck en la casa no imagínate iba a ser algo sí un cassette de recuerdo pero lo más importante es que lo llevan acá adentro siempre 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 le digo mi hermano siempre hay que llevar las cosas aquí y aquí en el cerebro son recuerdos muy bonitos muy hermosos que hemos tenido y dicen por ahí Pato aventuras que hemos pasado durante todos estos años que iniciamos fíjate que te digo infinidades de lugares que fuimos a tocar Chilac lo llenamos de música nosotros fuimos los que le pusimos a la colonia Vistahermosa donde se baila y se goza ustedes fueron los que sacaron el eslogan que quede en el video porque solamente nosotros escuchábamos la colonia Vistahermosa donde se baila y se goza y yo siempre tenía esa duda pero quien bautizó ese eslogan quien lo bautizó nosotros nosotros lo bautizamos nosotros fuimos los que lo bautizamos hasta la fecha el señor que donde fuimos a tocar ya falleció ya falleció y este fue que nos contrató en una boda y ya fue donde nosotros llegaban varios chavos y se ponían oye un saludo para los este en ese entonces estaban los famosos pipis pipis que les decía los pipis los tigres los tigres oye un saludo para la colonia Vistahermosa y esa a mi se me sale la frase le digo como le pongo colonia Vistahermosa vamos a poner esta frase donde se baila y se goza y que les gusta y desde entonces empezamos hasta la fecha se quedó ya tus compañeros sonideros me imagino que lo pronuncien igual si si que detallazo si pues mira hemos tenido gracias a Dios te vuelvo a repetir hemos tenido la fortuna de hacer muchas cosas o hicimos muchas cosas durante los años que trabajamos juntos y hasta la fecha yo te vuelvo a repetir yo no me voy con ese ese mal esa boca amarga de mi hermano porque al contrario yo siempre he ido me dicen oye nosotros te conocemos como dinosaurio digo si 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 yo siempre se los he dicho esa fue mi escuela ya no estoy con mi hermano yo ahorita ya inicié mi propio proyecto y mi proyecto se llama así ah que bueno me gusta me gusta como toca sigues igual como antes yo pues tratamos de echarle las ganas del mundo si si no me gusta y complaces a la gente a eso vengo o sea no vengo a poner la música que a mi me gusta y siempre se lo siempre lo platicamos con mi hermano dicen no no hay que poner lo que nos gusta hay que poner lo que la gente nos pida si porque a veces nos acercaban dinosaurio una de grupo fragancia ah sale ya se que ah si este cual es la de mariana oye dinosaurio tienes la de este los chicos aventura ah si 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 cual en ese entonces nosotros fuimos el sonido primero cuando alternamos con son clave de oro estrenamos el paso del gigante en chilac paso del gigante si nosotros fuimos los que lo estrenamos aquí en chilac claro mundialmente no se puede decir porque pues en méxico puebla vete a saber quien ya lo había estrenado pero nosotros en chilac fuimos el primer sonido que sonó esa canción le digo que bonito que nos hayan dado a pesar de que los sonidos los grupos de méxico de puebla no nos conozcan a la mejor pero nosotros tratamos de tocar toda su música los que si le hemos sonado es por ejemplo le sonábamos la música de donde andaba tu papá que era la sonora este uruguay como se llamaba este este ahí anduvo en varios la que formaron con tus hermanos con tus tíos o tus carnales donde venían donde venía el cantante de Cañabral los cumbara andale ellos grababan y por cierto mi hermano también los andaba apoyando ahí un tiempo entonces todos los grupos de aquí de la región gracias a dios hemos tenido la fortuna de que nos mandan su música la sonora altepejana caliventura todos los grupos de la región entonces pero nosotros bajábamos música de puebla si siempre era lo primero puebla bájate esta canción bájate esta y yo era el que a veces este mi hermano yo era el que me encargaba de la música oye mira está sonando este nuevo compraba yo un disco completo nomás para una canción dice a poco pues en ese tiempo eran discos pues eran discos le digo ponlo ponlo a ver cuál ya empezamos oye está buena vamos a estrenarlo el sábado el domingo que vamos a San José ah pues ahí lo estrenamos y fíjate que gracias a dios varios temas que hemos traído gracias a dios los hemos estrenado algo que yo me he percatado con los sonideros es de que cuando un grupo está iniciando un grupo ya sea de cumbia salsa el que lo promueve es el sonidero y si pega pegan los dos tanto como el grupo que tiene la música y tanto como el sonidero si así es siempre ha sido así otra cosa que también me he percatado en ese tiempo cuando íbamos a los bailes eran de nuestras nuestras amigas de nuestras amigas que ahora se hacen llamar las LGBT ellas veo que son las que ponen el ambiente ellas son las principales que te van a dar el boom por ahí escuchaba un amigo no recuerdo en donde dice aquí el mejor cliente son este tipo de personas y se les tiene que atender bien se los atiende bien porque ellas son los que hacen el show prácticamente alguna experiencia que tengan allá pues aquí cuando íbamos a tocar a varios bailes de hecho andaban dos andaban dos que nos andaban siempre eran nuestros los que llegaban al baile Dino Dino oye manito bueno pues por ahí a este como se llama el sobrino de los abundios que le dicen este la chepina la chepis la chepis este siempre me saluda a él y respeto si y este y esta como se llama la hija de la winis pues ellos ellos dos prácticamente lo digo aquí eran nuestras fans si y hasta la fecha siempre llegaban con mi hermano ay Dino digo que pasó ay ponme esta canción Dino y mira ellos eran los que ponían el ambiente en cada baile yo lo reconozco siempre siempre que llegaban Dino ya estamos aquí presentes siempre un saludo para mi amiga la winis y su amiga la chepis ya llegaron chepis y desde el micrófono chepis ay ay estaba bailando el chavo pero mira yo siempre he sido de los que yo respeto ese género si siempre 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 y yo me llevo bien con todos con todos hasta la fecha mis respetos para ellos y yo siempre se los he dicho la de hecho ahorita que toqué el domingo estuvo la winis aquí en la fiesta y él era uno de esos uno de los chavos que pone el ambiente se pone a bailar o sea siempre ha sido así siempre ha sido así y te digo nosotros nos hemos topado con varios varios y eso era lo que nos seguían más íbamos a tocar allá con el difunto Chocochinchi te acuerdas si cada vez el Chocochinchi tenía su pista de baile te acuerdas si eso también es algo histórico pues allí hacían de hecho nosotros este tocábamos en varias ocasiones ahí tuvimos la oportunidad de tocar ahí en ese lugarcito varias ocasiones estuvimos con símbolo 7 estuvimos con varios grupos de por aquí de la región de hecho ahí este alternamos también con este sonido que ahora es karaoke de los valientes que vive aquí en la Rafael ese canijo en ese tiempo armó su sonido que se llamó sonido caliente sonido caliente de los valientes de los valientes rojas que viven hasta acá en la Guerrero pasando la antes de pasando la 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 Josefa adelantito que los señores hasta ahorita tienen creo una maquiladora ¿cómo se llaman? Valente Rojas así se llamaba el grupo Valente Rojas Valente Rojas un personajazo acá en San Gabriel sí también tuvieron su grupo ellos tuvieron un grupo y después su chavo ahorita el que vive aquí sobre la Rafael él tuvo su sonido se llamaba sonido caliente y de hecho nosotros este alternamos varias ocasiones con él varias varias alternamos oye dinos en un baile le usamos en ese tiempo hacer un baile en Chilac la verdad nos llevábamos un buen sabor de boca sí afortunadamente créeme que nos llevábamos un buen sabor porque ese en ese entonces era el apogeo mero del sonidero de los sonideros de los sonideros porque yo me acuerdo cuando venían a vender los compact mix aquí en el sitio iba por por mi disco de la changa cóndor este cual otro el fantasma entonces estaba en su apogeo y cuando ustedes tocaban pues yo los iba a ver aunque sea de lejos pues era muy fan de ustedes gracias gracias pues créeme que aquí también tuvimos tuvimos hasta unos fans que eran las hijas de don este don juan el que vende tortas se juntaba la muchacha con varias amigas y hasta una ocasión ¿cómo se llama? no me acuerdo no me acuerdo de las muchachas tortas don juan pues su hija tenía a sus amigas ándale algo así fuimos a tocar con don choco chinchi y la muchacha se acercó y me dijo yo soy fans número uno del dinosaurio y de una vez que se les quede bien grabado digo muchas gracias no no somos las número uno dino arriba dino gracias gracias nos piropiaban muchas veces si me seguro que iría con tu hermano ya 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 dijera dijera mi mexicano chá como cama bueno pues fíjate que en esos tiempos pues nosotros te digo tratábamos de complacer a toda la gente a todos a todos a todos a todos sin excepción llegaba nos pedían salsa cumbia rock and roll lo que lo que nos pidiera ahora si al enfermo lo que nos pida entonces y fíjate que antes el rock se bailaba mucho el rock clásico que ahora es bueno a lo mejor en ese tiempo apenas estaban como saliendo los grupos el baile trisolero pero después lo empezaron a bailar a bailar pues nosotros poníamos un set de música disco en ese tiempo pero ahí incluíamos el rock y mira lo bailaban muy bien que ahora te vuelvo a repetir es un rock muy clásico ahora que el tri que este Johnny Montana todos esos canicos toda esa música pero ahora te vuelvo a repetir la gente ya ya como que hizo muchos cambios ya evolucionó mucha gente pero lo bueno que tienen ustedes es que se presan ah si eso es lo bueno eso es lo bueno es lo que el público pida no pues es que es como lo digo mi hermano desde que iniciamos siempre se fue nuestro lema él siempre me decía le digo este le digo esa canción no te la van a bailar dice vamos a ponerla le digo no porque es nueva y no te la van a bailar aquí en Chilac tenías que ponerles música que por ejemplo ya te hubiera un mes sonando porque si tú ponías un tema nuevecito no te lo bailan y nomás se te quedan mirando después nosotros agarramos la onda como dice mi hermano nos empezamos a volver un sonido versátil ya empezábamos a manejar de todo de todo de todo incluso llega ahorita ahorita con la actualidad que se ha manejado música de los temerarios de los Acosta Brindis y no sé qué tanto en ese tiempo nosotros no sonábamos pero como fondo musical y ahorita mira la evolución que vuelve a repetirse es como dice mi hermano volvemos a lo retro al retro de la música pero pues es así le digo la gente les gusta les encanta por ejemplo los temerarios pues antes tú lo agarras para pistear y ahorita pues un sonido el sonido famoso evolucionó este tipo de música vamos a poner uno de temerarios de esas no y todos con su caguama pretextos pero bueno él sacó podría decir ese tipo de estilo con ese eslogan de esas ahorita que menciono eso ustedes algún eslogan así cuando están igual tocando alguna palabra rimbombante que digan ustedes que sea clásico por ejemplo ya sacamos lo de la colonia vista hermosa donde se baila y se goza aparte de esa tienen más más eslogan pues ahorita que me venga a la mente este pues nosotros aquí en Chilac no bueno hasta ahorita donde yo recuerde no no te acuerdas alguno no ya no ya no porque pues es que casi nosotros cuando lo hicimos le digo mi hermano antes él me decía oye le digo pero que voy a decir o sea ese era mi nervio que voy a decir y créeme que yo agarraba esas frases de los sonidos que ya tenían ya tenían ya tienen trayectoria pero a veces una incluso una vez me puse a escribir lo que ellos decían parte de lo que ellos decían lo escribía yo en una libreta pero hasta que una ocasión me puse a reaccionar dije no 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 estoy haciendo mal porque esto es lo de ellos yo no voy a decir las mismas frases que dicen ellos yo tengo que agarrar mi propio estilo mi forma de locutear o de animar y pues empecé a agarrar lo mío lo mío lo mío lo mío o sea yo era buenas noches siempre agarraba a mi hermano él siempre y hasta ahorita la fecha se lo agradezco de que él siempre se preocupó por mí ¿por qué? porque siempre le decía yo oye carnal es que mira no tengo un procesador espérate aguántame vamos a ir a tal parte te voy a comprar tu procesador aguántame me compraba un delay hasta llegamos a tener un delay de pedal de guitarra en serio nosotros te digo o sea nuestra trayectoria fue que yo no tenía ni delay no tenía yo ni eco nada 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 era un poder que hasta la fecha bueno ya no lo tiene es un 800 con el que iniciamos nosotros y la simple mezcladora y un reproductor teac hasta la fecha me acuerdo creo que todavía lo tiene ese teac nos empezó a ayudar poco a poco mi hermano se metía a tandas empezaba este trabajaba y me decía oye ya tengo para unas bocinas pues vamos una vez jugó una tanda oye tengo para unas bocinas y un poder pues voy a una vez vamos pues esa fecha fíjate que ahorita este un saludo para Juan Juan Garmendia un saludo para él que se encuentra en la unión americana él el de la panadería este cuatlatzupe cuatlatzupe no sé si te acuerdas de aquí a la vuelta si bueno ese canijo en esos años me invitaba a tandas y pues soltero yo no pues sin hijos y eran por ahí no este empezaba yo a entrar esas tandas y me acuerdo una vez que jugué uno de 21 mil pesos en esos años y pues nosotros teníamos cosas ahora sí como dice él el poder unas bocinitas este le digo este que me voy a Tehuacán en ese tiempo pues no conocíamos este ahora sí tantos aparatos como en este todavía había no me fui a Tehuacán y conocí a este señor que se llamó este don Chucho Pérez un saludo para él a ver si ve el video este fui y pregunté por poderes por este este que más mezcladora todo lo que me hacía falta y ahí he incluido su micro su procesador le digo oiga cuánto me cuesta todo esto dice te sale por todo me hizo mi cuenta te salen 19 mil pesos en ese tiempo imagínate le digo oiga me lo puede usted traer y le digo yo le liquido tal fecha dice pero lo vienes a traer todavía con duda el señor le digo no sí don usted no me conoce pero me va a empezar a conocer perfecto dice vente para acá dice yo te los voy a traer qué fecha le digo ahora sí dicen una semana te lo traigo sale recibo mi tanda en ese tiempo estaba un amigo que ahorita bueno para que te platicamos dice este oye le digo vamos vamos dice vamos a traer mis aparatos ya están no manches en serio sí vámonos pues nos vimos tú no fuiste sí fui yo fuimos él fegó yo tú y él fuimos cuatro personas nos fuimos ahí vamos hasta allá la emoción la emoción la emoción no o sea llegamos allá mira le compré dos poderes le compré el procesador una cámara de humo no me acuerdo qué más le compré la cosa que mis 21 mil ahí se quedaron ahí se invirtieron para cosas buenas exactamente por el trabajo llegamos aquí fue cuando empecé ya a comprar las bocinas una por una ya para estos bajos por ejemplo estos bajos ya tendrán más o menos unos unos 30 años que salieron bueno claro yo las voy evolucionando voy cambiando uno voy cambiando uno y otro y otro pero este este tipo de bajos se llaman terremotos entonces este este tipo de bajos empecé a meter las bocinas y ya este empezamos a a comprar más y más cajones entonces fueron cuando empezamos a comprar más bocinas entonces le decía yo mira salieron una en esos años la marca ProSAM en 18 pulgadas en ese tiempo costaba mil pesos una entonces le decía yo oye me salieron otras tocadas vamos a comprar otras sale y nos íbamos una que a una que a una no o sea la emoción es como dicen por ahí que parecíamos con como dice un guete nuevo no manches si pues ya después mi hermano me dice este le digo oye le digo este mira es que yo nomás tengo el eco pero necesito un procesador de voz dice espérame aguántame tantito dice vamos a cumplir unas chambas te voy a comprar tu procesador que tanto quieres le digo sale en ese tiempo sale el procesador estudio 1204 que ese ese procesador yo se lo vi a sonido Siboney le digo oye me gustó ese verdad que sí fuimos a ver a sonido Siboney aquí en Chilac la primera vez que vino lo fuimos a ver juntos le digo vamos de hecho creo que ya no tiene la grabación él porque nos mandó un montón de saludos saludos para sonido dinosaurio el más pesado si y ahí estábamos en su cabina y se portó bien un saludote si es que le llega el video a Mayín un saludote de parte nuestra porque como hay personas que se prestan con sí si llegó y nos saludó vente carnal nos estábamos en su cabina él estaba animando traía 60 graves 60 graves puso aquí con tomates y todo en ese entonces venía él traía unas luces que se llamaban los galileos eran unas luces paradas no no venía fenomenal el Mayín que hasta por cierto se estaba quemando su señal en el cielo esa anécdota lo tocó a chingazo a raíz de eso te digo nosotros mi hermano me dice aguántate digo me gustó ese procesador se oye bonito le digo sí espérate dice vamos a buscarlo aguántate sale fuimos a cumplir cuatro compromisos a San José miahuatlán en un año nuevo ahí nos las pasamos el año nuevo un fin de año nos las pasamos allá ya el día tres me dice mi hermano pues ya 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 pasó dice vamos espérame dice mejor espérame quédate le digo yo ahorita regreso se fue a Tehuacán cuando lo veo ten órale ahí está yo digo qué es suábrelo ya agarre que lo saco cuando vi el procesador le digo no manches órale estúdiale practícalo órale ya me pone bien chinga solita ahí estoy ya me compró un delay me compró mi procesador le digo ahora sí carnal échale órale para que no digas que nada más me fijo en otras cosas órale vamos a echarle ganas ya pasé a raíz de eso pues le digo ya empezamos ya ya mi voz ya la empecé a cambiar un poquito la empecé a cambiar dije no pues ya ahora sí y ahorita ya sí cuando íbamos a tocar ya siempre las presentaciones que ponía él yo agarraba y le ponía un fondo musical sales y agarraba yo le ponía voz de gruesa vamos sí caballeros muy buenas noches esta es la presencia de los hermanos reyes sonido dinosaurio ya empezábamos posteriormente fue lo de San Gabriel el patrón que fue cuando recorrió no teníamos pantalla de video digo hermano no tenemos pantalla y es que te voy a ser sincero en el pueblo ya para ese entonces ya habían salido otros sonidos le digo oye le digo mira pues trae pantalla nosotros no traemos aguántate espérate nos agarramos para lo de San Gabriel que nos alquilaron allá en la calle Hidalgo y ahí nos agarraron con Ponchito y Ponchito nos fuimos hasta allá en la calle Juárez en la esta 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 Rogelio Medrano enfrente con los que les dicen los Jamaica saludo para mis grandes amigos de hace muchos años cada año nosotros cerrábamos año allá todos los años un saludo para las mamuchas ándale en ese entonces en ese entonces allá nosotros cerrábamos cada año cada año éramos el sonido ya de base de ellos para todos sus eventos terminamos ahí lo de San Gabriel a los este no miento fuimos y me dice mi hermano ya me dieron un anticipo que va a ser espérate que se va por el proyector órale vamos a estrenarlo digo donde pues ahorita vamos lo de San Gabriel digo sale y ya fuimos allá abajo precisamente donde están los tolines ahí enfrente y nos pusimos pusimos el proyector compramos la lona y todo ahí estrenamos el proyector se van actualizando así como se los pida se los va pidiendo si y es que en eso tenemos que ir actualizándonos o sea siempre yo le he dicho mi hermano échale échale mira salieron estas lusas ahorita con su hijo a su hijo yo ahorita pues yo lo veo que le está echando ganas está estudiando para ingeniero de audio que bueno que bueno le digo pues al menos digo nosotros como hermanos no estudiamos si somos de la vieja escuela y no quisiste ir a estudiar pero yo digo ahorita el que tiene la fortuna y tiene la dicha de tener esos empujes que su papá le está dando ahorita pues yo desde ahorita le digo aprovecha los hijos aprovecha los porque una dicen una oportunidad esta no la vas a volver a obtener jamás entonces a él le gusta lo del audio qué bonito le digo a mí me gustaría que algún día le digo que tú ya aprendieras estudieras bien o a lo mejor no vas a ser ingeniero no vas a ser ingeniero de tu papá puedes hacer ingeniero de otros grandes grupotes así es porque porque aquí en Chilac hay potencial todo falta explotar lo dijeran por ahí dice pues sí a ver le digo él estudia el hijo estudia no te quedes como nosotros si nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar y salir adelante pues tú ustedes pónganos el ejemplo y lo mismo le he dicho a mi hijo no mi hijo no te quedes ahí yo te voy a ayudar hasta donde yo pueda sí mientras yo viva te voy a empujar sí pero échale ganas échale ganas lo que a ti te guste y qué bonito le digo a mi sobrino le gusta lo de la ingeniería de audio se le ve se le nota le gusta siente la vibra que está apasionado sí lo que hace su papá le gusta y él es él es el que siempre anda ahí cuando yo una vez lo fui a ayudar yo en el audio yo no me meto antes yo me metía porque él me decía checame volumen de poderes este préndeme el crossover este súbele aquí por la hija este yo me decía súbele este súbele al súbele a los poderes súbele al 2000 súbele a esto súbele tanto le subes a esto tanto le subes al otro y ya él ya en cabina ya se dedicaba ya nomás a pásale ¿cómo te llamas? ángel ángel pásale ángel reyes era dinosaurio junior pásale mucho gusto mucho gusto toma asiento te vamos a platicar mira tu papá tu papá tu tío son son personas apasionadas les gusta su trabajo y y me platicaba y me platicaba que tú estás estudiando una ingeniería de la cual pues yo te felicito te felicito porque va en relación al trabajo de tu papá entonces ya lo mencionaba tu tío bueno si no te gusta lo del sonidero pero vas a estar alternando con un grupo ahí vas a estar manobreando y esos ingenieros pues no no ganan poquito no va a ir bien no va a ir bien no va a ir muy bien pues mira yo tengo bueno de hecho mi esposa tiene un primo que ahorita inició con él inició con trigo verde así como chalán empezó y mira ahorita ya se fue con los chavarú de ahí de ingeniero entonces le digo si hay si hay potencial si hay cosas buenas en san gabriel chilac si todo es cosa de que por ejemplo no nos estemos guiando por otro lado sino guiarlos por el lado que ellos quieren sabes que papá me gusta y yo te vuelvo a repetir yo a mi hermano lo felicito porque está impulsando a su hijo a un buen lugar si a lo que es más bonito ser ingeniero y yo el día le digo échale ganas mi hijo échale ganas esta carrera no es fácil pero tampoco es difícil si en esta vida nada es difícil ni tampoco es fácil pero le digo tampoco porque vayas a decir es que no le aprendo aquí no le agarro la onda no mi hijo no en todos vas a tener topes te vas a topar pero si tú eres tú eres inteligente lo vas a brincar vas a brincar ese tope porque porque así me pasó con tu papá a nosotros nos ponían este nos ponían trabas en serio y pues te digo esos sufrimientos que pasé con su papá imagínate tantos años sufriendo y para que al rato digan no dinosaurio ya desapareció no tiró la toalla le digo no 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 hay que salir adelante echarle ganas echarle los kilos y que bonito le digo que él es como le he dicho a mucha gente le digo lo importante no es llegar es mantenerse eso es lo importante mantenerse y gracias a la gente pues igual nos ha tomado en cuenta sus eventos y se los agradecemos igualmente aquí en Chilac y en otros lugares que nos han tomado en cuenta y o sea es como le digo mi hijo ahorita él es el que se encarga ya del audio él es el que se encarga ya de todo eso dijeron por ahí el que ecualiza ecualiza y todo él es el que este él ya maneja las cabezas móviles él ya sabe que cosa va a hacer ahí si ya mete pues ya ya sabe si ya nomás le digo yo ya nomás quiero dormir como los dinosaurios así que aquí empieza la nueva generación exactamente aquí comienza la nueva generación así es igual tratar de renovarte con los jóvenes actuales ya les gusta otro tipo de música a ver si nos puedes dar alguna opinión algún este no sé alguna experiencia con tu papá con el sonido con tu tío que es lo que te gusta por qué por qué por qué te motivó a estudiar lo que estás estudiando el día de hoy a ver si nos puedes dar nos puedes compartir algo acerca de ti pues a ver qué les cuento son muchas anécdotas que hemos pasado aquí con este con mi papá y mi tío y no son muchas para nada más este un poco de tiempo me acuerdo una un un contrato que nos que nos hicieron fuimos a cómo se llama el pueblo este nos atoramos antes teníamos un carro dina era de 12 metros más o menos nos costó entrar porque era puro monte y era una entrada muy difícil para entrar era muy corta en ese entonces pues no sabía nada apenas le movía un botón y ya como que como que la cagaba ¿no? pero sí pues ahí la ahí la manejaba y ya este bueno eso fue después este pues ese día nos pasó de todo el carro se atoró ese día no subimos todo el equipo alternamos con otro grupo pero bueno ese es otro 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 tema y este no no nos asustamos porque era mucha mucha subida era este ah ya me acordé fue por aquí por San Antonio por San Antonio San Antonio para arriba ah para arriba sí pues no sé si ya han visto por allá este hay una subida en su plena barranca sí 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 que va a dar al pueblo que está arriba y estaba lloviendo ese día no 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 estaba lloviendo no 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 hacía frío pero no estaba lloviendo estaba como nublado no hubiera visto el lugar que nos pasó pero pues ahí él ahora sí apenas como que estaba agarrando la onda de la música o sea como que apenas estaba ahí está bien que lo o sea que lo que lo que hiciste de esta manera para ver las adversidades para que se diera cuenta que no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil a ustedes les ha tocado armar no sí ahora le acargar las bocinas fíjate mira el carro se quedó en un lugar en un común un ranchito desde ahí nos echaron la mano con volteo y una camioneta a cargar el equipo dos camionetas y un volteo y un volteo hasta llegar hasta el lugar todavía nos faltaba como seis kilómetros arriba sí para llegar al lugar ese porque eran dos entras uno para un camino de concreto ya hice para otro pueblo y otro de terracería pues nosotros nos fuimos por el camino de ¿cómo se llama? de concreto de concreto ajá y era un poco más feo porque ese día nos contaron los del grupo que su carro era un poco más chico por ahí saludos al grupo no me acuerdo cómo se llama saludos los nervios no está bien porque vas a ir perdiendo pero ya desde entonces él ya como que le tomó este sabor a eso lo de la ingeniería de audio y desde entonces yo le dije le digo mira hijo ah porque en ese tiempo tenía un chalán un compañero que era del sonido igual este él era aquel que nos manejaba la mus perdón este lo que era la iluminación pero pues él ya como que ya quería retirarse un saludo para Sergio Hernández alias alias el mataviejitos un saludo para saludos para el panda bueno ahora es mi compadre con todo respeto para el chaparrito el microbito este víctor el chacal el chacal igualmente un saludo para él este y a todos los que han recorrido aquí con el sonido de dinosaurio un saludo para todos ellos todas las cosas que nos han pasado bueno entonces este desde entonces él empezó como agarrarle sabor a todo esto entonces le decía yo mira hijo pues este muchacho un día se va a aburrir no o sea ya y le digo mira empieza a estudiarle esto le digo porque pues o sea tú sigues hijo porque si no aquí lo vamos a jalar entonces en un tiempo ese muchacho se retiró de nosotros el Sergio se retiró del sonido pero un saludo igualmente para él ese canijo nos duró años con nosotros nos duró muchos años nos duró este canijo aquí en el sonido y eso pues es lógico no pues él ya ya tenía su bueno en ese tiempo ya tenía su familia es como todo sí 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 hay cosas nuevas un saludo es mi maestro de iluminación el checo le digo este ahora sí échale hijo porque si no él ya ya se está retirando ya no quiere dice pues sí y un día le digo mira ahí está un tutorial a ver qué haces a ver qué haces yo pues como ando taxiando o sea hijo yo no me da tiempo enseñarte no te miento que para algunos este me imagino que les habrá costado pero fíjate que a mí no no me costó aprender la iluminación ahorita pues ahorita hemos tratado de actualizarnos con interfaz ir cambiando igual nuestra iluminación aquí por ejemplo tenemos una iluminación de la época de mi papá una solo dos cincuenta de Utah fueron de las primeras que salieron de la vieja escuela esas son de la vieja escuela ya aquí presentamos igual la iluminación que andamos trayendo igual falta pero ajá y este pues sí pues no te miento no me costó este nada más en una no te miento en una tarde me aprendí cómo programar la iluminación pero en serio igual yo era novato en ese tiempo pues nada más le movía los botones ahí como si nada antes me regañaba el checo decía no pues este no pues no le estoy moviendo porque se va no le va a pasar esto no se va a mover y yo ahí de curioso no cualquiera no le movía y ya la ya que este la cagaba y este pues ya con el tiempo igual aquí una vez este nos tocó igual una anécdota aquí en el Cristorrey y este ese día pues ese día fue mi primer tu debut mi debut de iluminación de ingeniero de iluminación ese día se había enfermado el hacha de mi papá así me puse mal no pues llegaron familiares ni los pude atender me senté yo bien mal luego llegaban este compañeros por ejemplo le agradezco igual ahí el sonido guías quien más llegó llegaron otros dos compañeros este me dijeron dice oye dame chance a tu cabina yo digo canijo entrale o sea a mí no me gusta como te diré nunca me ha gustado hacer menos a los otros sonidos le digo pues éntrale él animó en la cabina este nosotros luego no me acuerdo quién más entró entraste tú no entró mi hermano también entraron dos iba a entrar otro otro este un dj pero la verdad ya no había tiempo ya no había tiempo entonces le digo este pero yo yo de salud me sentía mal entonces le digo mi hijo le digo échale hijo el audio no me gustó como se escuchaba o sea estaba todo mal hasta el hasta el del sonido dice hasta la salud estaba yo mal de salud el audio no se escuchaba bien o sea estábamos muy mal entonces yo le digo mi hijo desde aquí tú sabrás qué hacer yo no sé qué voy a hacer yo me siento muy mal entonces yo los dejé ahí ya este desarmando yo me vine para acá a la casa a descansar no sé me senté yo como como si como si me hubiese bajado el azúcar o no sé o no sé qué onda entonces yo llegué me descansé aquí en la casa cuando me dijo sabes qué va vete por el carro porque ya cargamos todo ese día no te miento ese ese va para el checo quiche checo nos fallaste es que ese día nos habían pedido el favor de participar alguien en el novenario de aquí de Cristo Rey ¿verdad? sí nosotros finalizábamos la fiesta ese día pues todo normal empezamos a armar despacio igual nos dijeron no pues voy a empezar tarde y ese este ese día según iba a llegar otro chalán pero nos reaventamos dos chalanes bueno junto a mi papá dos chalanes todo el equipo desde la tarde hasta la noche y todavía desde la noche hasta las seis de la mañana ese día no fui ni a la escuela ahí amanecí ahí saludos para el abachi ya sabrán porque no falté si no bueno al menos ya te estás te estás dando cuenta qué tipo de trabajo de trabajo es si es es cansado pero se disfruta fíjate si es lo que nos comentaba tu papá tu tío que aparte de que te pagan te duermen a comer y bien disfrutado bien disfrutado bien bailado bien bailado bien disfrutado y luego se te acercan los fans no si no bueno ese día no me tocó ni mal ahorita con el yo ahorita con el tiempo pues ya empecé a animar ya me aviento una que otra tocadita igual cuando nos nos llega así un montón ahí saludos para los que les gustó mi trabajo ahora sí y este igual pues igual me he tratado de quitar el tiempo el tiempo este el miedo y ahí lo vamos llevando igual ahorita pues como le comentó como te comentó mi papá y mi tío este yo me metí a la carrera de ingeniería y me gustó o sea porque ese día no sé ese día nada más me empecé a ver este unos videos de Christian tutoriales ahí un saludazo a ver si es que no me conoce igual a Deeper Sound y todos esos mis respetos porque de ahí he aprendido varias cosas que voy a implementando en mi en el equipo y fíjate que sí me ha funcionado e incluso ahí voy a agarrar una experiencia que no debo de hacer en este en este ecualizador que no debo de meter en esto y mira crece a Dios este le ha gustado a la gente como se ha escuchado la verdad ya igual los veo y digo les gusta porque igual no este yo igual este pierdo ese miedo de participar o algo así no igual este pues sí ahí la llevamos ahí este apenas empezó mi carrera y espero terminarla primeramente Dios échale ganas porque es buena carrera lo que estás estudiando son tres años de carrera son tres años y ya titulado y todo va a salir sí por eso a veces le comento a mi hermano le digo es que si ya si ya comenzó algo pues termínalo termínalo ¿qué tiempo lleva? apenas empezó lleva un mes apenas tienes el apoyo de tu papá y de tu tío tienes lo básico el conocimiento básico entonces pues es lo que le digo tienes todo a la mano claro que nos falta actualizarnos en ciertas cosas pero la mayor parte lo tienes a donde no digas es que voy a pedir prestar una mezcladora o voy a pedir prestar algo para que yo haga mis entrenamientos ya tú ahí estás recibiendo teoría pero aquí tienes la práctica y asesoramiento y eso es lo que dicen por ahí que la práctica es el maestro y es lo que está recibiendo él es teoría y práctica acá yo no sabía de la nueva generación de sonido dinosaurio yo solamente conocía aquí al buen Néstor y a Jorge pero ahorita mira ya salió el tercero que va a llevar la batuta pero ya se está actualizando en más cosas entonces primeramente Dios pues sonido dinosaurio va a llegar a mucho más lugares primeramente Dios pues sí es lo que a veces les digo a ellos vamos a echarle galas él principalmente ahorita que está con su hijo le digo pues échenle ganas salgan adelante no no se queden así porque le digo la verdad hay muchos que yo veo que te digo yo he visto compañeros sonideros que meten a sus hijos ya casi casi a la fuerza le digo es que este no es de que entres a la fuerza este es de que tiene que salir de su propia voluntad de tu hijo para que el día de mañana le digo no te reproche nada porque hay hijos que luego te dicen no por tu culpa a mí me metiste ahí yo no quería yo no quería entrar tú me metiste y la verdad no es así o sea entonces yo a ver le digo si a tu hijo le gusta pues lo vas a tener que apoyar de una de otra forma como le vas a hacer quien sabe pero lo vas a tener que apoyar si porque porque a él le gusta él le apasiona él se mete yo te digo a mí yo ves cuando me dice oye vete vamos a echarnos échame la mano voy a tocar a tal parte vamos no tengo tocada vamos voy como chalán yo ya no voy como animador ni nada yo ya voy como su chalán y ya porque yo ya no me meto en el audio de ellos yo ya no me meto o sea ya no yo a veces lo llevaba una vez dos ocasiones lo llevé a una tocadita que tuve y pues la verdad él me dice tío qué déjame aquí él se sienta yo a veces dejo el audio ahí él está moviendo la ecualizadora y le mueve la mezcladora tío ya se escucha mejor o sea tiene buen oído es que te vuelvo a repetir dicen por ahí hijo de tigre pintito imagínate entonces por eso yo a veces le digo no 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 está bien hijo yo no yo yo nunca le dije no es que no me gusta cómo se oye le digo no eso si tú le sabes y crees tú que mi audio no se puede forzar como tú lo pusiste para mí está bien o sea yo respeto lo que tú hagas ahí está y si él se siente es un apoyo porque a veces este si tú lo limitas o lo tienes limitado él se desmotiva si va a decir no mi tío al contrario ah si muévele muévele si tú crees que así se escucha mejor pues yo se lo dije o sea ahí está el testigo no te puedo mentir fuimos aquí al kinder niños héroes y pusimos mi audio yo no traigo mucho traigo dos bajos dos medios digo este pusimos un ecualizador dice el tío déjame aquí empezó lo empezó a mover y yo chequé la diferencia o sea luego luego la oyes digo oye se oye bien se oye duro pero no se oye forzado y no lastima oye y está chiquito mi sonido le digo no se oye bien me dice tío cómo lo oyes mi hijo si tú crees que se oye bonito para mí está bien no tío es que mira se oye mejor las frecuencias son así de hecho su celular trae un una aplicación se llama RTA ajá para ver las frecuencias de todos los volúmenes le digo mi hijo tú le sabes yo ya soy ya soy como tu papá ya nos quedamos como los dinosaurios ya nos quedamos si hay que ser reales pero nosotros tratamos de innovar o sea tratamos de innovar como ahorita los sonidos actuales como yo hace años hace años conocimos muchos sonideros que no vienen no venían así como ahorita los vemos ahorita los vemos ay canijo y de dónde no pero pues es que en México es diferente es como dice mi hermano hace rato Distrito Federal es una cosa Estado de Puebla es otra cosa y Puebla es otra cosa entonces Puebla y México tienen el mismo estilo pero el Estado ya no posiblemente en Tehuacán pero aquí en Chilac ahora sí sin ofender ni nada pero Chilac está adaptado o nosotros como sonideros ya los adaptamos a ser versátiles porque aquí juguito de piña que Nelson Cancela lo clásico o sea aquí no los paras y nos ha tocado ahí está lo que te diga nos ha tocado en una ocasión estrenamos un tema que es en salsa se llama es de Puerto Rico Power se llamaba tu cariñito dice mi hermano digo mi hermano mira está chingando esta salsa vamos a estrenarlo ponlo sí sí empezamos vamos a cambiar el sentido de ritmo que les parece una salsita pero pues aquí le digo ponla sale y que la pon ¿crees que la bailaron? no no las bailó nadie nomás se nos quedaban mirando le digo mi hermano cámbiala de volada sale bueno bueno vamos a cambiar es el tema que se pone de Maelo Ruiz y no se pusieron a bailar entonces eso es lo clásico de Chilac nosotros ya estamos acostumbrados ya los acostumbramos a que si les avientas un música tropical aquí mira los tiendes felices felices con la música tropical de lo que sea si tú quieres ponerles este no sé hasta el grupo más viejito te lo baila pero aquí su clásico juguito de piña ese es uno de los clásicos de los señores Vázquez que nunca se va a perder o sea ese es un clásico y de ahí pones que Nelson Cancela Alfredo y sus teclados y ahorita hasta fíjate que hasta sus hijos del señor Alfredo hasta ellos hasta esa música bailan y que son chavos nuevos que apenas están entrando en la onda tropical y sin embargo aquí ya los conocen o sea es tanto la música que nosotros hemos tratado de evolucionar pero la gente siempre se queda con lo clásico lo clásico lo tropical tropical si te bailan los chamacos pues les digo mi hermano ya te sabemos vas a una boda es música para señores ya te la sabes juguito de piña tropical danzones este pasos dobles ese es lo que todo ese tipo de música no les pongas sonideras porque los señores van y te en serio te la refrescan eso déjalo para chamaco estamos aquí en serio y le digo mi hermano dice ah entonces ya le vamos agarrando 15 años ya sabemos en ese tiempo estaba lo del famoso duranguense mira a mí te soy sincero con todo el debido respeto de todos los grupos durangueses a mí no me gustaba ya está mi hermano pero mi hermano hasta hizo un un set capaz de la sierra hizo un set casi de 20 minutos menos más de 20 minutos y se déjanos pero mira la gente las tenías contenta le digo ah su mecha como les gusta esa música pero bueno o sea te vuelvo a repetir nosotros tratábamos de complacer al enfermo porque así es esto y luego nosotros venía venía principalmente el padrino que nos contrataba y a él si no le puedes decir no esa música no te la pongo ahora sabes cuál es el guapango bueno de hecho es merequetengue no nada más que lo cambiaron a guapango y tú pensabas que un guapango es una guitarrita o sea Veracruz mi respeto no es el guapango o lo está por acá por estos lugares que les gusta la música de ese tipo pero tú te vas con la idea de guapango una vez estaba yo tocando ya conocía yo más o menos ese ritmo pero nunca lo había puesto y llega una muchacha y me dice oye pon unas de guapango y yo empecé a buscar grupos Veracruzanos nada pues muy bonita su música empecé a poner dice no esa no en ese tiempo este el baile es el Cuitlacoche la boda del Cuitlacoche ese fue el que empezó a pegar dice no el baile del Cuitlacoche la boda del Cuitlacoche le digo cuál es esa que agarro mi celula moles mira tenías todo bailando o sea la evolución de la música o sea y fíjate que ese tema ya es viejísimo es de muchísimos años ese lo trae este lo cantaba el difunto Tintán y lógicamente que yo creo que los grupos actuales lo escuchan lógicamente que le dan un arreglo le cambian el ritmo y ahí está ahí está mira listo ¿qué le hicieron? le metieron guapango o sea estilo que es como dicen mis hermanos merequetengue pero aquí ya los metieron como guapangos sí mira y que la gente la tienes bailando como en cada lugar que han ido hay diferentes estilos de sí 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 ah porque nosotros bueno le digo mi hermano hemos tenido anécdotas al tepeje ya sabíamos qué música les gusta San José Meahuatlán sabemos qué música San José Meahuatlán mi respeto para la gente de San José Meahuatlán son clásiqueros ah sí ah ahí son clásiqueros allá este te bailan pura música viejita símbolo 7 símbolo 7 este el señor este cómo se llama Tommy Ramírez este Rigo Tobar pero pura cumbia pones puro tropical este los babies ahí te bailan la música no los babies los babies te bailan esa música allá y me respeto a la gente de allá pero sin embargo pones esa música acá no son tropicaleros son más movidos es para bajar la pedra aquí luego por ejemplo hemos ido hasta San José Xuxco ahorita me vino el recuerdo que me dijo mi sobrino del carro estaba platicando hace muchos años me acuerdo que nos andábamos volteando mi hermano traía la camioneta gris ya la habían alargado esa camioneta era 3 toneladas normal pero mi hermano este con un amigo de aquí se les mete la locura y la largan la vuelven tortoncito imagínate una salchicha imagínate y quedó la verdad quedó bonita la camioneta y este en ese que transportamos de hecho esa camioneta tengo tenemos la fortuna de decirte que cargó a los Bayamo ah si si cuando estaban los Bayamo si esa camionetita cargó cargó el equipo de los señores Bayamo los llevó hasta su evento que bonito entonces en ese entonces don Cecilio Puertos en paz descanse todavía vivía entonces ellos fueron los que le alquilaron a mi hermano porque no encontraban camión le digo pues dice mi hermano pues llévalos le digo si si y todo el equipo de los señores Bayamo cupo en esa camioneta los arrastró hasta allá y bueno a raíz de eso nosotros nos fuimos a San José a Xuxco meses antes fuimos a tocar en un evento alternamos que con mi cuate sonido lover le digo nos tocó ahorita te vamos a contar otra anécdota para él ahora te vamos a contar otra anécdota que nos pasó allá que hace me da un montón de risa este llegamos a ese evento vamos a instalar el equipo normal tocamos en la plaza de la presidencia hay una ahí tocamos cerraron el lugar y llega nuestro amigo lover él se instala de ese lado nosotros de este lado y pues mi hermano me dice órale a darle tenemos un fan que ahorita también ya tiene su equipo de sonido David Hernández sonido diseñador un saludo para él hasta ya un saludote para nosotros de ahí de San José a Xuxco él él siempre ha sido admirador de nosotros siempre y nos lo ha recalcado muchas veces yo soy tu admirador número uno dinosaurio y desde que tú viniste a evolucionar la música en San José a Xuxco siempre me ha gustado tú trajiste estos temas y siempre y ese día que fuimos nos toca con el sonido lover el amigo apenas estaba iniciando le digo bueno pues para ese entonces nos pide prestado un regulador le digo mi hermano nos sobra uno dice ¿cómo ves? le digo mira una línea la voy a bajar directa y aquí la ponemos y en alta te voy a bajar los otros ciento días para el audio ¿qué te parece? ah bueno en ese entonces pues mi hermano todavía ni se casaba le digo sales vámonos yo virgen todavía era era virginio empezamos a instalar el equipo teníamos unas unas barredoras que todavía están ahí andan en las fotos de recuerdo digo mi hermano hola vamos a poner sales llegaron los chalales y todo se instala nuestro amigo lover para ese entonces él estaba iniciando su sonido y compró y estaba haciendo sus cajones pero dos pero dos de esos cajones no llevaban bocina y luego llevaba bocinas de grabadora muy chiquititas le digo dice mi hermano con eso va a tocar pues no sé y se va a tocar con eso déjalo él les empieza que le suben al regulador porque no aguantaba su audio porque le tuvimos que subir dos vueltas tuvimos que darle para que llegara a 110 tenía como 95 watts entonces le subimos dos y subió a 110 cuando me dice mi hermano oye le digo que está saliendo humo no 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 es un anecdotal le digo que estaba sonido no 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 cuando vemos empieza a salir humo de las bocinas le digo de esas chiquititas unas de grabadora le digo pero como se te ocurre este cuate le digo mi hermano se va a asomar en los babes no llevaban bocina unos grandotes le dice nomás de lujo porque apenas los estaba armando le dice mi hermano nosotros ya estábamos en nuestra cabina porque ahí vamos a empezar y él estaba ahí en la suya y ponle son uno y dos no 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 dice mi hermano ponle bocina son tus cagones me dijo me dijo no le dijo pero como es que vamos de acuerdo el chavo estaba iniciando le digo si está bien pero pues si no tenía bocina le digo pues les dábamos chance aquí en el sonido no pasa nada pero hay veces que yo creo que ellos quieren darse a conocer con su propio equipo y que es bueno porque en esto vas a tener muchas experiencias muchas nosotros después de eso tocamos ahí y me dice mi hermano vámonos terminamos de tocar y subimos pero para subir te pasábamos un puente y de ahí del puente subíamos y teníamos que subir una quebrada así y era terracería estaba muy feo en ese tiempo este Azusco San José Azusco estaba muy feo esa entrada porque así como te dice mi hermano era un puente que te gusta el puente apenas si cabía la camioneta apenas si cabía y para dar vuelta apenas si cabía entonces pasábamos así y teníamos que torcernos así y dar vuelta así pero en subida o sea es todavía subir así y que se quebraba rápido rápido así subía pues ahí en esa curvita fue donde mi hermano se estaba resbalando la camioneta hacia atrás estaba yendo para atrás y luego el puente pues ya no nos protegía nada porque ya era barranca el puente ya había quedado de este lado y le digo mi hermano espérate dice no no se espanten póngale piedras ya le pusimos piedras a la camioneta le digo mira nos bajamos si dice le digo échate más para atrás ya le dijo échate más para atrás le digo échate échate para atrás ya se regresó le digo ahora no te pegues al cerro agárralo así y agárralo de este lado pégate de este lado en orilla dice si le digo si así agárralo y si mira así lo agarró y así subió gracias a Dios llegamos hasta Chilac pero si nos llevamos un susto ese día y de ahí un poco después pues te voy contando todo esto porque a veces vienen los recuerdos de tantas anécdotas que tuvimos sí 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 para eso es el video para que nos compartan nuestras experiencias y le digo perdón fíjate que ahora vas a Susco ya está muy bonita la entrada ya es carretera ya es carretera pero en ese tiempo no si estaba algo les tocó menos esa curva pues ya la quitaron ya quedó desaparecida de hecho todavía ahí está todavía está medio que se ve pero de hecho ya la mayor parte ya usan la carretera normal y de ahí tuvimos tuvimos con esos amigos ahí tuvimos muchos este muchos eventos en ese pueblo que gracias a Dios a San Jerónimo también en San José a Xuxco en San Jerónimo alternamos tuvimos la fortuna de alternar con la Sonora Altepejana un montón de veces alternamos con ellos fue la ese día fue cuando fuimos a alternar con ellos nos regalaron un disco ajá ellos nos regalaron un disco y nos tuvieron manda y manda saludos cuando estaban tocando sí siempre siempre tuvimos la fortuna de conocer nosotros en ese tiempo estaba la original la original estaba Don Raúl Don Roberto este estaban Boni todos todos estaban los que ahora son actualmente supuestamente la original pero en ese tiempo estaban los originales originales y nosotros nos tocó la fortuna de alternar con ellos ya con los meros originales varias ocasiones que hasta te digo tuvimos creo que no sé si el tobe tenga la grabación tuvimos la fortuna de grabar y este nos mandaban saludos y también te digo con los todos los sonidos con los que hemos alternado desafortunadamente te digo cuando nos pasó como en Cuernavaca que no no llevábamos en qué grabar te digo mi hermano le digo llora y nos estaban pidiendo grabaciones ahí en ese tiempo pusieron el cassette oye no traes cassette le digo no carnal que se los olvidó no pero uno pero aunque sea anterior grabado yo no tengo nada y de hecho hay una grabación todavía que este amigo David Hernández están salvando de hecho todavía la tiene creo que mi hermano la tiene todavía que tocamos allá en San José entonces digo imagínate cuántas cosas hemos pasado y por la vez le digo todo ese esfuerzo que no se vaya a la basura entonces yo creo que hay que ver más que nada valorar lo que su papá hizo durante todos esos años que sufrimos y yo le he dicho échale échale los kilos hijo porque yo creo que el esfuerzo que hizo tu papá durante todos estos años no se vaya a la basura que no quede en balde ahí al contrario que digan ah no sonido de dinosaurio sigue vigente así es no está su papá pero está el chavo y lo sigue sonando y lo sigue tocando o le digo échale ganas mi hijo échale ganas no te eches para atrás a lo mejor mi hijo el que viene a lo mejor te va a seguir algún día se van a topar si le gusta también el sonido pues órale yo no tengo mucho pero por lo menos la poca experiencia que yo tengo le puedo enseñar amigo y si le gusta también pues adelante le digo yo tengo la oportunidad de pagarte una carrera como sea te la pago pero hay que echarle ganas en esto porque a nosotros nadie nos enseñó nadie nos enseñó nadie o sea quisiéramos que alguien con mi hermano cuando empezamos por lo menos quisiéramos alguien que nos dijera sabes que mira este cable va aquí este cable aquí este la luz la repartes así nada nosotros ahora de hecho un saludo para el señor el electricista que está aquí atrás de la iglesia aquí don ese señor este como se llama no me acuerdo aquí atrasito bueno ahorita el señor ya está un poco enfermo este ese señor a donde lo encontráramos era una suerte para nosotros porque hasta hasta por cierto lo recomendábamos con tal para que él nos conectara la luz porque nosotros no no sabíamos no sabíamos no sabíamos entonces nosotros ya ya este manejábamos los reguladores pero no sabíamos no sabíamos cómo iba dividido y cómo nos íbamos a conectar en el poste porque ya era un equipo ya más o menos grandecito ya no nos podíamos conectar en la casa ya tenía que ser del poste ya era del poste directamente entonces en ese tiempo el señor lo conocimos a este bueno perdón a este señor electricista entonces desde entonces a él este le decíamos de favor oye conectanos la luz no y siempre ahora si no nos hacía ese favor de conectarnos la luz pero un tiempo le dije mi hermano le digo hay que aprender porque no vamos a estar siempre así el señor un día se va a cansar va a decir bueno tú no puedes o no y este y fue cuando entonces nosotros nos pegamos con él y le decíamos oye cómo va la corriente oye mira dice ¿a poco no saben? le digo sinceramente no sabemos dice ¿qué cable traes? digo mira pues traemos dice no ese cable no te va a servir cómprate este cable que es el 3x8 digo ¿cómo 3x8? mira tú búscalo dice es que yo tampoco no lo vendo ni los ni sé yo utilizo lo normal para mis focos y fue entonces cuando yo me empecé a meter a buscar ese cable y fue donde lo conseguí aquí en Tehuacán con este señor que te hablé hace rato del Don Chucho Pérez le digo oye a Don Chucho yo necesito un cable así así pero en un solo polo ah tú quieres el de 3x8 para tus amigos así ese mero sí te lo traigo le digo ¿cuánto quieres? le digo tráigame usted 50 metros ¿cuánto me cuesta? en ese tiempo parece que me costó como como 5 mil o 4 mil pesos por ahí el puro cable le digo pues tráigamelo le digo no hay problema le digo pues de todos modos lo ocupo sí te lo traigo y sí mira el señor me lo trajo le pagué y fue donde entonces como son 3 polos entonces nosotros decíamos 2 corrientes una tierra la división se hacía aquí ya fue cuando el señor le decía yo oye ¿y qué hacemos aquí? dice mira siempre el negro es tierra y los otros de color son positivos entonces cuando tú te vayas a conectar fíjate aquí hay 3 cables en ese tiempo los electricistas no subían los cables como ahorita no manches ahorita es peligrosísimo subirse ¿no? pero pues antes era que la distancia de una pared de 5 metros por mucho entonces nosotros con facilidad nos podíamos subir entonces mira dice hay 3 cables mira siempre fíjate el de arriba es tierra siempre el que está pelón o está abajo o está en medio es la tierra y estos dos son positivos porque están sellados están están este aislados y desde ahí mira fíjate nos empezamos a ver a fijar y mira gracias a ese señor y preguntando igual con compañeros ahora sí los que algunos nos costó el refresco dijeron por ahí ¿no? sí, sí pero aprendimos y desde ahí empezamos a ahora sí a conectar nuestra propia corriente al que también le tengo que agradecer es a mi compadre Sonido Cali de Tehuacán él fue el que me enseñó a dividir las corrientes ahí está Sonido Cali sí 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 gracias los hermanos González ellos fueron los que me enseñaron en una ocasión que vinieron a tocar aquí con los de la banda del tri que hace muchos años existía aquí entre la calle Guerrero y la la basolo ahí hacían bailes cada año la banda del tri donde está don Pancho Lora pues esos amigos traían cada año a Sonido Cali de Tehuacán de los hermanos González entonces yo en una ocasión como yo me llevo bien muy bien con ellos son mis amigotras los del Cali yo en una ocasión los vi conectando le digo oye compa le digo ¿cómo? y dice mira vente acércate mira esto se conecta así aquí vas a meter una línea tu corriente aquí y aquí van tus corrientes y aquí va tu tierra así de división igual si muchas gracias carnal no muchas gracias aprendetelo aprendetelo dice date date fíjate que el chalán como lo hace y ya en el poste haces lo mismo cada cable le metes una pinza te recomiendo que compres caimanes para que lo agarres y lo fijes bien porque la corriente juguetea en eso tienes que tener mucho cuidado igual ok y a raíz de eso te digo hemos ido aprendiendo muchas cosas muchas cosas hasta para hacer unas luces hacer las barredoras nosotros las iba las componíamos se quemaba un foco nosotros mismos las arreglábamos fíjate que antes eran focos de esos de de carro de carro no eran eran faros nada más que pues ahora sí si cuentas la corriente son de 12 a que te gusta a a este de 12 12 12 amperes a lo que te gusta este 8 9 9 watts y haces la división entre todo y mira ahí formabas una iluminación ahorita te interrumpo perdón quiero saludar a mi hermano Ismael Martínez él fue el que le puso sonido dinosaurio así ahí cuéntenos un poco más detallado hace nosotros iniciamos no teníamos nombre el sonido nunca tenía nombre nosotros le habíamos puesto sonido tiburón porque en ese en ese tiempo existió el grupo tiburón de hecho ya había desaparecido de Rolando Vásquez cuando se salieron de los señores este el super show de los Vásquez ellos formaron una agrupación que por cierto vinieron acá a Chilac ellos desaparecen y se queda el nombre y en una ocasión estábamos con mi hermano aquí adentro él estaba este se había comprado un aparato que le decíamos sampler que se lo había vendido un amigo de acá de Tehuacán y estábamos probando voces digo mi hermano como ves a ver ponle tiburón y le pone tiburón como que no me gusta dice no me gusta y estábamos prueba y prueba prueba con este nombre nada en eso viene entrando mi hermano que hasta aquí le mando un saludote allá en Estados Unidos un saludote para mi hermano llegó entró allá y nosotros estábamos ahí en el aparato dice que hacen estamos viendo a ver que nombre le ponemos al sonido que le están poniendo le digo pues queremos ponerle este nombre no dice espérense en ese estaba un diccionario en la mesa de mi hermano un diccionario un laruz un azul te acuerdas y empezó empezó a ojear 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 lo que hace este cuate no sé tú síguele ahí estábamos probando ahora con tu voz dale cuando agarre me dice póngale sonido dinosaurio sonido sonido dinosaurio no se escucha muy mal póngale sonido dinosaurio le digo como ves vamos a probar ahora le puedes empezamos dinosaurio dinosaurio oye si chingón pues que se le queda dinosaurio y desde entonces siempre ha llevado el nombre de dinosaurio gracias a su hermano a mi hermano ¿cómo se llama su hermano? Ismael Martínez Ismael Martínez viene si él se encuentra en Houston, Texas él fue ahora sí él fue el creador del nombre de sí y después él nos andaba ayudando como chalán pero nada más que mi hermano pues iba por las amigas chelas a lo que dicen ustedes es de que son muy unidos o sea tanto como su hermano que está en el norte y ustedes que o sea han estado ahí ante cualquier cosa y es lo más importante ahorita veo que también están apoyando a su chavo o sea es una familia unida pues es lo que a veces nosotros siempre hemos tratado con mi hermano le digo pues ahora sí en esto no debe de haber rivalidad el hecho de que yo empiece mi proyecto pues tú ya tienes una trayectoria tanto como yo la tengo pues los dos iniciamos una trayectoria y la llevamos la tenemos que llevar adelante el que tú ahora sí tengas tu equipo y yo apenas te iniciando le digo no no te puedo envidiar ni o a lo mejor ni tú me vas a envidiar porque yo te puedo presumir tanto equipo pero pues con lo que tú tienes le digo pues sal adelante y échale ganas yo de este lado le voy a echar ganas y voy a tratar de salir adelante y mira gracias a Dios ahorita pues ahorita en estas fiestecitas que hubieron los bautizos y confirmaciones tuve trabajito mi hermano también tuvo trabajo se le amontonó tanto que hasta repartieron el equipo entonces yo a veces digo pues que yo no le puedo envidiar nada a él nada 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 o sea nada porque porque aquí me hice me hice con él y pues él me dio la oportunidad digo no puedo decirle no pues no yo no quiero y no no me gusta o sea él me dio la oportunidad sabes que vamos a empezar y desde que empezamos le digo yo me acuerdo le digo íbamos con tres bablecitos la camioneta no las prestaban luego sin este un podercito una mezcladora y un este un reproductor de discos era todo lo que andábamos jalando para nosotros era mucho digo ya hasta una ocasión ahorita también se vino eso fuimos a tocar aquí en el callejón de la Icardi pero del que está del otro lado el que está sobre la Hidalgo ajá pero del el callejón que está en frente ajá bueno ese día fuimos a tocar con mi hermano y mi hermano no teníamos suficientes rebotes que son estos los bajos entonces le digo le digo a mi hermano le digo oye dice ¿qué pasó? dice ¿y si le pedimos prestados sus bables a mamá? te digo ¿crees que quiera? dice dile que nos los preste le digo bueno tráelo para acá en eso mi mamá tenía un este una se le puede llamar un amplificador pero de órgano pero era un un este un órgano de los que dijeran por ahí señor órgano le digo le digo hasta a este a mi hermano pues llévalo sí le digo sí llévalo órale pues los fuimos para ese entonces los agudos que llevaban los bables los medios eran varios agudos chiquititos llamadas tuiteras y le digo sales vámonos empezamos pero le conectamos ese amplificador cuando terminamos de tocar terminaron hechos chicharrón y dijo mi hermano en ese entonces alternamos con el jazz ya el jazz ya venía venía mejorcito o sea siempre bueno la verdad hay que hay que este a respetar lo que es de cada quien la verdad el compañero ya venía mejor le digo no pues qué bueno hicimos este una esa esa luz la mandamos hacer era un rosticero tenía faros y lo poníamos encima de las bocinas y ya estaba así atravesado y lo poníamos y lo y prendía y hacía esto vamos a mandar unos saludos acá que nos están mirando dice eric mirafuentes dice te manda saludos el jesús hernández que te extraña mucho un saludo un saludo para el sombra house órale el más pesado ahora qué pasó el más pesado dice este rolando mario flores saludos arturo órale pues bueno un saludo igual pero ya dice para eric mirafuentes saca las chelas órale a ver este por aquí quieren chelas no estamos tomando servicio estamos aquí con los amigos de este amigo saurio aquí está mira aquí estamos saludos amigos gracias por estarnos viendo a ver qué más dice este aquí dice rolando rolando mirafuentes este ah no dice a ver yo no veo dice rolando mario flores saludos arturo bueno saludos igualmente para él para este faustino dice aquí dice este me está viendo órale gracias para qué más aquí está no lo puedo recorrer a ver este a ver aquí este no le entiendo mucho esto ah mira nos están viendo algo de gente por acá igualmente por allá en ese celular está grabando ah no en ese también pero aquí nos estamos transmitiendo saludos estamos aquí con el sonido dinosaurio ya que nos abrieron las puertas de su hogar y nos están compartiendo algo de las experiencias que han pasado en la trayectoria del sonido dinosaurio saludos gracias por estarnos viendo tienes 14 14 yo pensé que 140 mil dice Eduardo Díaz dice si no sé qué no has trabajado esa música a ver a ver cuál música a ver dice que dice aquí Eduardo Díaz dice yo no tengo sonido pero trabajo sonorizando con producciones Tommy ahora le saludos para él ahora le saludos con producción de Tommy dice Mari Reyes dice yo quería escuchar la historia de cómo me dice como dijo aquí es que esta cosa se pasa a ver vamos a ver a ver a ver aquí está dice yo quiero hacer la entrevista con sonido dinosaurio a uno ahora le puedes dice todavía existe la pista que dice Choco Chinche no ya no ya no ya no está en función ya no está en función nos vieron entonces desde que estábamos tomando temas desde hace rato ajá sí 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 están conectados sí están conectados la gente lo sigue muchas gracias 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 por esa misma razón nosotros nos acercamos Fuente de Soda Joan con ustedes yo quiero agradecer aquí a mi amigo Joan hijo de Don Tano uno de los grandes músicos aquí en San Gabriel Chilac pues muchas gracias de verdad por abrirnos este espacio antes que nada pues ahora sí que a mi hermano y yo ya con mi sobrino que somos los que pues prácticamente los iniciadores y la segunda generación entonces antes que nada pues yo quiero agradecerte a ti a toda saludar a tu papá a toda tu familia yo conozco a Barú a tu hermano tu hermano René pues muchas gracias un saludote para todos hoy los grandes músicos de aquí también de San Gabriel Chilac que pues lamentablemente muchos ya se nos fueron se nos adelantaron pero queda su música queda su música su trayectoria y así como ellos nosotros ahorita también te digo pues tenemos no mucho a lo mejor no tenemos más de 30 años pero pues tenemos una trayectoria ya hecha y pues gracias a todo esto pues nosotros nos hemos ido evolucionando con la música el audio la iluminación y todo lo que ha estado saliendo evolucionando pues gracias gracias antes que nada por esta entrevista de verdad te lo agradezco y pues esperemos que no sea la única y esperemos que nos volvamos a encontrar algún día ya sabes que dicen por ahí pueblo grande eso y ya sabes que a veces en el día que menos te lo esperas te llegan las cosas pero pues yo un saludo dice para acá dice para Álvaro Valerio dice no se escucha a qué bien que dice aquí dice ay ya lo veo yo ahí está dice Álvaro Valerio el cuate dice no se escucha saludo al cuate que es el contaje de San Gabriel ah sí también el sonido Venus él inició con su sonido Venus él inició con su su yerno él inició con su yerno que en paz descanse su yerno sí yo me acuerdo yo me acuerdo hace años yo los ayudaba dice Faustín George Martínez Martínez dice va va que va que rocanrolero órale Montana órale aquí en el pueblo no lo sabe más que ustedes sí estuvieron presenciando pero no creo que todos se quedaron hasta las tres cuatro de la mañana no muchos un saludo para el leto que el leto lo está viendo dice maestro Cristóbal a un saludo para el maestro Cristóbal también gracias hace rato que mandé un este el aviso que vas a hacer la este la entrevista también dice que ya estaba esperando el este la entrevista gracias para él saludos al maestro Cristóbal al maestro Cristóbal y a la familia de las vaqueritas exactamente la vaquerita un saludo para ella un saludo para él igualmente para el maestro Cristóbal y a sus hijas allá con mucho respeto gracias y también para él que más por aquí Paco Pacorro a ver va a estar precisamente ahorita que estamos hablando de músicos ya nos hicieron la invitación para los benovenarios de Santa Cecilia mira ahorita va a estar él va a abrir él va a abrir sí él va a abrir a ver si nos damos la oportunidad para ir a hacer las entrevistas y de hecho nosotros vamos bueno a mí me invitaron y ahorita este pues yo le comenté a mi hermano y vamos a tocar los dos el día 18 nosotros vamos a estar el día 18 allá en lo de Santa Cecilia ahorita en noviembre ya viene y nos toca un novenario también lo agarramos y le digo mi hermano pues vamos a tocar los dos como hace un año vamos a tocar los dos le digo vamos a echarle vamos a echarle los kilos al final de cuentas es para Santa Cecilia que nosotros no somos músicos mi hermano sí él sí sabe tocar él toca acordeón batería y toca bajo sí no lo sabíamos bueno nosotros no lo sabíamos pero sí él conoce la armonía sí él estudió en la escuela superior de música ah mira con decirte con decirte que tiene todavía ese acordeón ah no soy como Cerso Piña pero hay más no pues yo no lo sabía pero mira qué bueno que a él que gracias a este vídeo pues las personas que seguimos su trabajo nos vamos a enterar de esta notición sí pues le digo entonces es músico y pues yo no o sea sinceramente a pesar de que vengo de una familia de músicos mi mamá mi abuelito sí es cierto este mi mamá es una pionera de las grandes sí es cierto así y mi abuelita Rufina Guevara Valdés doña Rufis sí es cierto que son personajes muy importantes de aquí de nuestra población sí así es demasiado importantes y pues bueno sigue la generación todavía pues mi uno de mis sobrinos estaba estudiando ahorita mi sobrina Chayo está aprendiendo a tocar violín violín sí y ahorita pues mi hermano fue el que le siguió se le puede decir que ella de mi mamá estudió mi hermano y él él tuvo la oportunidad de tocar con la sonora altepejana sí pero ese de tú era ese cuando nos echamos nomás nos echamos un palamazo ahí sin que nadie se diera cuenta pero fui famoso de cinco minutos como cinco cinco minutos de fama dice pero sí o sea este nosotros hemos traído la trayectoria por ejemplo a mi hermano le gusta la guitarra toca un poco el requinto a mi me gustó ahora sí estudiar de todo un poco porque pues mi mamá me enseñó ahora sí el órgano el órgano y de ahí me fui con pionera tu mamá después de ahí nos fuimos al tepeji ahí ya me enseñó don Raúl Avelino a tocar el piano ya empezamos ahí a echarle los meninos con él y de ahí me fui a la escuela superior de música que estaba aquí en Tehuacán ahorita ya no existe esa escuela ahorita ya como que se actualizaron en otro tipo de escuelas y es igual de música y de ahí pues este fíjate pues todo enlaza ¿no? me metí al sonido y dejé ahora sí la música de tocar y todo eso pero me enfoqué en la música sonidera sí fíjate por eso digo todo se enlaza y ahí me quedé con esto y ahora pues la que la que sigue con este con este bonito trabajo pues es mi mamá pues ella ya ya tiene que 84 años y ella sigue igual con su trabajo a ver si uno un día de estos se nos da la oportunidad de sí de hecho ella ella ya la han entrevistado varios pero pues igual me gustaría que tú la entrevistaras si nos dan esa oportunidad de hecho ahorita aparezca en nuestro canal ahorita ya va a abrir su tienda de cera si ya viene la temporada ya viene la temporada y cada año viene abriendo ella y su negocio lo de la cera sus rezos ella es su vida los rezos son su vida o sea ella es lo suyo es como mi papá dice no es que si yo ya si yo dejo de tocar me voy a morir sí sí yo tengo que estar tocando mi trompeta y es que a veces nosotros como bueno mi hermana a la vez le dice ya no reces mamá Dios quiere yo te mantengo mi mamá mira le he dicho dices mira si tú me quitas ese trabajo me vas a matar esa es mi vida y pues sí la verdad de ahí mi mamá nos creció a todos a todos a todos sin excepción mi mamá nos sacó adelante 12 hermanos 12 12 hermanos que ahorita se ya va a cumplir dos años mi hermano que falleció y pues ya nos quedamos ahorita ya se disminuyó la familia dice pero pues sí ella fue la que nos sacó adelante a todos pero con ese trabajo a través de la música y fíjate que ella la han conocido ella ha viajado lejos ha llegado hasta Mérida yucatán y ella es pionera de los músicos pero músicos músicos o sea se le puede decir que de la época de tu papá la época de don Tano el veracruzano cada que escuchamos anécdotas de mi papá de verdad a veces hasta te dan nostalgia te dan ganas de llorar sí porque imagínate mira nosotros mi mamá creció mis hermanos a pesar de que pues ella no tenía las posibilidades para estudiar en una muy buena escuela ella luchó por su oficio por lo que le gustaba entonces ella sufrió para llegar a donde está porque ella fue su maestro fue el papá de los de la Sonora Altepejala don Bonifacio en paz descanse él fue su maestro entonces te vuelvo a repetir mi mamá si tú le preguntas una nota mi mamá ya lamentablemente ya no ve bien pero si ella hubiera visto bien a ella no le vas a engañar con una nota o un tono porque te la sabe de arriba para abajo entonces yo fue en ese tiempo ella tocaba las horas desoladas pero el latín no sé si tu papá los llegó a tocar en ese tiempo pero ella tocaba las horas desoladas pregunta entre los músicos viejos que son las horas desoladas a ver que nos puedas explicar mira a la gente que va a entrar en duda pero que bueno mira esos cantos venían originalmente cantados en latín no era un idioma en español entonces esos cantos más o menos las tocaban por puros músicos viejos por ejemplo don Rafael Martínez no sé si te acuerdas de él de don Evodio Martínez no sé si sabes ahorita dónde está la playa bruja enfrente ahí vivía don Rafael Martínez cuántos años tienes músico cuántos años tienes este 34 no no ya no lo alcanzaste a lo mejor si lo llegaste a ver él tendrá como unos 25 30 años que falleció más o menos y era un buen músico era un buen músico imagínate no sabía de esa persona estaba él estaba doña Guadalupe Martínez la cantora en esos años también pero los meros pioneros fueron en tocar esa música fueron los hermanos Pacheco los este los en ese tiempo eran los Herminio Herminio Puertos Herminio Pacheco y su hermano don Severiano Pacheco todos ellos eran músicos por eso ellos todos sus hijos todos sus hijos si te das cuenta ahorita los difuntos que son ellos son son mis tíos los el difunto Severiano el don este el su hermano el difunto todos son mis tíos ellos tienen una trayectoria por eso viene Mario Pacheco de ahí salió este su hermano el difunto los dos hermanos Pacheco ellos este tocaban con Rayito Colombiano que tuve la oportunidad de trabajar con don Rayito Colombiano yo también yo trabajé de staff técnico con ellos en México yo trabajé con ellos ahí conocí a mis primos a Mario y a este un morenito también que tocaba las que tenía su sonora señorial pues él este ya falleció y yo lo conocí allá con tocando con Rayito Colombiano él siempre tocó las tarolas qué historia qué historia y no tiene fin porque no si nos pasamos a otra cosa nos pasamos a otra cosa si vamos yo creo que vamos a sacar una segunda parte de este podcast porque ustedes son tienen muchas experiencias mucha mucha historia demasiada historia y es un gusto saber que ustedes tienen una mamá que es es músico es músico y nosotros pues bueno no sé si por por el por el trabajo de mi papá pues me estoy enfocando a ir a donde están los músicos los personajes y se están dando solito se va dando ya lo acabo de decir tu chavo solito se va dando y se va entrelazando muy bonito porque su mamá no me acordaba de doña Rufi de veras que un ícono acá en el en el pueblo pues algo más que quieran agregar ustedes pues nada más este este gracias por la entrevista de verdad gracias por habernos tomado en cuenta bueno pues ahorita ya nosotros contamos toda la la trayectoria que hemos tenido durante tantos años aquí gracias como hace rato lo dijimos gracias a toda la gente que nos ha tomado en cuenta en sus eventos gracias por la confianza que nos han tenido en sus eventos por llevarnos a sus a sus este pues a sus este cumpleaños a sus bautizos este a todos sus cumpleaños bueno todos sus fiestas a todas sus fiestas porque de ahí se demuestra que no todo este trayectoria no no ha no ha sido de embalde no ha sido de embalde la gente nos sigue buscando y sigue por la calidad de trabajo calidad de trabajo y pues igual o sea este tratamos de no este no cambiar las cosas nosotros dejamos que la gente cambie las cosas porque pues la decisión la tiene la gente no nosotros y entonces gracias a ellos igual te vuelvo a repetir gracias a ellos estamos aquí y como hace rato lo dije lo importante no es llegar sino mantenerse el gusto de la gente y mira aquí estamos todavía entre este alzas y bajadas pues ahorita tú te has dado cuenta pues ya muchas cosas han cambiado ya muchas cosas han cambiado este después de esta pandemia que pasamos gracias a dios aquí estamos ahora sí la mayor parte de los que hemos pasamos esta prueba no de de esta pandemia y este estuvimos todos ahí pero pues sí hubo muchos cambios en que en que pues la gente ya no ya no quiere tanto este tanto equipo ya no quiere tantas cosas ya se limitaron a ciertas cosas algo cierto que acabas de decir que la pandemia o sea nos cambió radicalmente un giro un giro de 360 grados demasiado demasiado y pues ahora sí nosotros igual nos adaptamos no si yo no puedo decir ay no si no me encontrás con todo mi equipo no voy no pues o sea la gente nos pide aunque sea con una bocina pero lo importante es que estemos ahí no o sea es la importancia de trabajar con la gente y pues ya te vuelvo a repetir o sea somos somos ahora sí adaptables a la gente que nos pide y llegamos allá a divertir a la gente a eso somos así es algún número de contacto de teléfonos para mayor información bueno pues ahí está nuestra página de Jorge Reyes Guevara el depredador sonido y dinosaurio pueden llamarnos al 237 10 51 58 ahí estamos este disponibles para cualquier evento que tengan pues igual no puedo yo pues está mi hijo él también puede ir a los eventos a cumplir como sonido dinosaurio y este pues aquí estamos no gracias a dios vivos y coleando bendito sea dios aquí estamos aquí nos está dando otro día otro día más otra noche más esta chance de hacer este video la verdad este la familia Reyes Guevara muchas gracias no gracias a ti de verdad muchísimas gracias por abrirme este espacio para conocerlos un poquito más igual a la gente que pues no no los conoce del todo bien pero pues bueno no hay cosas que mira por ejemplo que usted es músico usted sabe de armonía sí un poco de armonía fíjate aquí mira mucha gente no el de allá de la colonia donde se baila y se goza fíjate que hay veces cuando vamos a la colonia pues o sea es como un animador no tienes que animar a la gente y a veces les digo uh aquí era la colonia vista hermosa donde se bailaba y se gozaba ya no se goza sí sí porque pues están sentados esperando o sea para que les traiga a ver ah sí es cierto vamos a bailar vamos a bailar sentaditos yo me les digo señores señores la silla se queda lo único que se pierde es la raya ese es un lema que siempre se ha mantenido aquí en el sonido hasta que yo tengo recuerdos ese lema que acabas de decir es uno de los que yo recuerdo que ha dicho en cada fiesta y siempre ha hecho de reír a nuestro público sí es como la del sonido famoso sí 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 de esas no así se podría decir que como 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 dicen este a bailar señores dejen la silla porque lo único que se pierde es la raya eso pues sí están sentaditos y la música pasa y pasa y fíjate que hay veces así nos pasa estamos toca y toca y cuando ya nos vamos otra le digo yo también quiero otra pero no me da permiso mi señora es el chiste no se lo reí se ponga bien en la mente sí siempre hemos hemos tratado de que no a veces como le digo mi hermano nosotros somos como el payaso así es sí porque aunque nos esté llevando patas de catre le digo pues la cara la tienes que cambiar en el momento que vas a trabajar sí o sea por ejemplo nosotros a veces no nos pasábamos una navidad aquí en la casa cada año cada año te voy a repetir tocábamos allá y los fines de año siempre eran fuera de la casa fuera de la casa ¿por qué? porque nosotros siempre fuimos así oye ya nos vinieron a ver ahí los de los jamaica quieren otro contrato sí vámonos ¿para cuándo? para el fin de año ya sabíamos empezábamos a las 11 de la noche terminábamos casi a las 5 6 de la mañana entonces esa era nuestro nuestra forma de trabajar aunque el otro día llegáramos bien cansados amaneciamos ¿sabes qué nos hacían ellos? contarle que nos quedáramos decían se reunían ellos dice a ver Dino digo ¿qué? queremos la recalentada dice le digo ¿pero cuánto equipo van a querer? no recoges nada así déjalo así déjalo digo ah digo ¿y cuánto pues? le digo pues ya sabes me daban hasta de más con tal de que nos quedáramos vale nos quedábamos al otro día ya ni desarmábamos el equipo allá tuvimos tuvimos el gusto de alternar con varios sonidos allá eee incluso una vez me me tocó una anécdota de que me pusieron un reto porque me llevo con don este don Juan este el que arregla mofles ¿cómo se llama don este? el que fue baterista de los Bayamo Juan Juan Juancho Juancho me dice ¿qué pasó canijo? le digo ¿qué pasó don Juancho? dice ¿qué tal? ¿qué dice el dinosaurio? le digo pues ahí está le digo como siempre seguimos en la chamba oye yo tengo un sobrino que viene de México trae un sonidote ah sí dice sí ¿cuándo tienes el gusto de alternar con él? cuando gustes creo que vive en México en Veracruz algo así dice no dice pues cuando quieran le digo sí sí si gustas ahí estamos a la orden sale sale y se nos hizo alternar con su sobrino y fue precisamente el fin de año allá arriba aquí en Chilac dice mi hermano ¿cómo ves? pues vamos a tocar lo que es lo nuestro o sea tú toca lo que es pero el chavo creo que viene del sureste y en el sureste pues totalmente cambia todo porque el sureste tiene un estilo nosotros tenemos otros ahora ese estilo se vino para acá fíjate lo que son las cosas lo que son las cosas pero en ese tiempo no lo bailaban así no no querían bailar y el aquí lo digo con todo el respeto para ir por los grandes amigos de don de don Juancho sobrinos no le bailaron no le bailó la gente porque todavía no llegaba a la música no era muy muy nuevo casi no lo agarraba para escuchar o sea tú escuchabas música super lamas junior clan tú escuchabas en tu casa porque era un gusto pero cuando nosotros alternamos con ese sonido pues la gente no o sea no 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 lo respondió y nosotros cuando nosotros empezamos a tocar pues ya empezamos a poner lo que aquí bailaba la gente y mira la gente no respondió y lo del sonido mira fíjate los del sonido que estaban ahí ahora sí ya no nos acordamos del sonido como se llama este hasta como que dijo dice bueno señores que quieren bailar díganos nosotros se lo ponemos en ese tiempo pusieron la de los yairas no me acuerdo esa es la que puso ahorita este sonido famoso la que la hizo como se llama como se llama esa canción no me acuerdo que empieza como con guitarrita fue la única que puse con ese bailar la gente pero mientras ellos ponían su música tropical de allá no les gustó pero la gente ya cuando dinosaurio empiésale ya empezamos mira respuesta de la gente pero te vuelvo a repetir ya todo viene evolucionando ahora veracruz se vino para acá si ahora yunoclan superlamas te bailan que bonito porque la música de allá a mí me gusta yo a mí me gusta más la música tropical igual la sonidera pero a mí me gusta como más más movida y sureste se vino para acá y ahora del sureste ahora de este la música es más movida y es que por ejemplo ahorita en el sureste lógicamente que antes tardaba un poquito más la música sonidera para llegar allá porque no les no les gustaba era todo o sea lo de antes que éramos que aquí no nos gustaba allá tampoco les gustaba pero ahora ya no ahora si tú escuchas una cumbia aquí allá también ya la están escuchando o sea ya las cosas van cambiando que a lo mejor no la saben bailar o la bailan a su ritmo a su manera pero lo baila y nosotros aquí lo que caiga dijeran por ahí lo que caiga es bueno vamos a bailar vamos a disfrutar y lo que sea entonces te digo pues todas estas cosas que han pasado que a través de los años que la verdad este pues nos sentimos contentos de dejar por lo menos no dejar una escuela sino dejar un por lo menos un pedacito de nosotros en cada fiesta y siempre hemos ido a tocar y fueron yo recuerdo que fueron a tocar en la en una fiesta de mi hermana de hecho ahí tienen el VHS ajá y ahí salen ah sí porque ese día nos contrató no me acuerdo quién nos contrató en la boda de tu hermana de hecho nosotros tocamos que cerramos la calle ajá sí tocamos estábamos del lado de donde está ahorita el güero el taquero ajá pues ahí cerramos la calle ahí está el video sí parece que tocó tu papá con su grupo con la sonora una sonora una sonora nueva que había armado parece sí ya me acordé sí es cierto el que pasa descanse cañaveral sí ya falleció ya por ahí cruz ya falleció igual se lo llevó el COVID a eso yo no sabía yo no sabía sí pues también aquí yo no yo no yo no yo no yo no me acordé yo no yo no no sabía nada este no sé si habrán habrás conocido a Paco Reyes él era yerno de un señor que me decían potro aquí donde está la calle Juárez donde está ahorita los ahora sí mi tío Javier Pastelín enfrente allá antes había un señor que era talachero que le decían el potro su hija se llama Xochitl se casó con el ex baterista del grupo tiburón pues el chavo ya falleció falleció él se llamaba muy se llevó mucho mucho con nosotros él tocó con los yaguaru grabó un disco con grupo G así era muy no era baterista era un baterista pues tocó con el grupo tiburón que era los de los básques él tocó con él y él se llevaba mucho con nosotros venía aquí a la casa era bien sencillo bien sencillo pero lamentablemente yo me enteré hace como un año que dejó de existir le agarró cirrosis ya no se pudo curar y él me habló todavía del hospital y me se daba valor me decía que estoy bien carnal estoy bien voy a salir le digo sal Paquito échale ganas si manito si voy a salir yo tuve la fortuna de conocer a sus hermanos que trabajaban con los temerarios él tiene hermanos su hermano tocaba uno de sus hermanos tocaba con los yaguaru que es este Rosendo Reyes tocó uno de sus hermanos que era saxofonista estaba con José José y él andaba con el grupo tiburón y otros hermanos que tenía que eran ingenieros de los temerarios entonces esos hermanos yo logré localizarlos porque él aquí ya definitivamente se había hecho le digo no pues vengan por él mejor porque miren y pues se fue y hasta cuando me enteré al medio año que ya había fallecido pero le digo pues ni modos las cosas buenas se van así es un legado pues si mira que bonito pues ahora si dijera perdón ahora si pues yo te agradezco en nombre de mi hermano y de mi sobrino muchas gracias 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 por la invitación gracias por haberme entrevistado ahorita mira te vuelvo a recalcar pues ahora si la generación pasa para allá vas con todo vas con todo pues vamos a intentar cambiar las cosas no no a mi manera sino a la manera del público igual como viendo como van evolucionando igual la música igual yo voy a dar mi granito de arena igual pues igual yo que se le explicaste a la maestra un saludote ella fue la que igual me apoyó pues me dijo no échale ganas tú vas a salir adelante porque bueno otras circunstancias circunstancias y se lo agradezco igual este ella me dijo que le echara ganas que igual me apoyó de hecho me 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 animó me animó a seguir adelante y a agarrar la carrera me es este psicóloga ajá ay este se lo agradezco igual y yo igual quiero cambiar este sonido porque hay muchas personas así con todo el respeto a la palabra hay muchas palabras muchas personas que nos malinterpretan digamos y no pues ahorita lo están viendo no somos la gran gente no nos creemos los mejores pero la gente es lo que nos es lo que destila hay humildad sí o sea desde siempre tengo esa fortuna a donde a donde voy me reciben bien y luego luego se siente la buena vibra bien recibido gracias 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 a ti y gracias a tu página como tú lo comentaste hace rato estás iniciando con este proyecto pues ahora sí te deseamos lo mejor así como nosotros algún día nos dieron la patada de la suerte yo tuve la fortuna de que el difunto ya en paz descanse cuando alternamos con mi hermano con el señor este Jorge González de sonido son clave de oro que hasta ahorita no te contamos la anécdota que tuvimos en ese entonces te contó mi hermano hace rato que cuando nosotros alternamos con él llevábamos nada más tres graves por lado y pues llevábamos poquitas luces y mi hermano me dice oye dice este ahorita te voy a platicar ellos el que nos contrató fueron los chavos del bachillerato Alfonso Reyes fue una clausura que el que nos contrató fue ahorita aquí los chavos de la carnicería este Juanita en ese tiempo estaban estudiando y nos llevaron en su camioneta una camioneta verde que es de su primo entonces fuimos a tocar llegamos nos instalamos y me dice mi hermano no creo que llegue el sonido ya es bien tarde eran las cinco de la tarde le digo si es bien tarde como para que se instale nosotros decíamos que al año llegue no llegue no cuando el miedo no dirás que sonidote es cuando llegue cuando vimos abren el saguán entra el primer trailer dice mi hermano ahí viene cuando veo atrás del trailer viene otro no manches le digo no nos vamos a ver cuando pues en ese entonces nosotros era una gran competencia imagínate la magnitud con el que viene el señor y la con lo que nosotros venimos digo mi hermano no pues yo si la verdad le digo pues ya sentí como que me bajó los ánimos digo no manches llegó se instaló 60 graves 30 por lado no manches le digo ni nos vamos a escuchar y empezamos a tocar en eso yo ni cuenta me daba yo no me da yo pues estaba aquí en la estaba yo aquí animando vamos a bailar y cuando me dice mi hermano échale ganas porque atrás de ti está el dueño del sonido te estaba viendo no manches estaba así recargado en el tubo de la lona así nomás estaba estaba así nomás nos estaba viendo le digo échale ganas canigo le digo porque ahí está el animador del otro sonido dice no manches le digo pues si le digo no sé qué onda le digo pero te está observando allá atrás le digo me puse le digo yo con tres bajitos que traíamos le digo y con nuestras lucecitas que apenas le digo no manches nosotros traíamos en ese tiempo las hechizas las famosas las aztecas ya ese canillo pues ya traía cabezas móviles como estas así ya traía o sea imagínate dos pantallotas de video le digo luego dos señales en el cielo le digo no mano no vamos a competir con él bueno pasó el baile terminó todo empezamos a desarmar para ese entonces pues él como dueño pues él se fue a sentar yo lo vi que estaba sentado y lo reconocí porque cuando él me dijo dice échale ganas porque el dueño está atrás de ti cuando yo medio revolté así lo vi luego lo reconozco lo vi le digo ah es él y en la tarde ya más en la noche cuando fue en la madrugada que estábamos desarmando ya habíamos acabado de cargar y todo y agarro y este él mismo me llamó dice ven pero yo con los nervios así le digo que me va a decir ya me acerqué con él que tal amigo buenos días le digo buenos días mucho gusto mi nombre es Jorge González sonido son clave de oro asume en paz descanse en paz descanse ya ya falleció le digo este si que pasó mi amigo dice te quiero decir algo y no lo tomes a mal le digo no dígame me gusta como te oyes me gusta como animas eso es lo que yo te quiero felicitar y te felicito de corazón no pues imagínate un grandote te está felicitando digo no manches digo no pues muchas gracias le digo la verdad pues trata de hacer no 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 y no te sientas mal yo no soy competencia para ti ahí fue donde donde se me quedó eso que él me dijo aquí lo llevo en la cabeza y siempre a veces le digo a mi hermano por eso siempre recuérdate esto que te dicen los grandes agarra y me dice te voy a decir una cosa yo no soy competencia para ti o como no no piensas que porque yo traigo todo eso yo te voy yo voy a vivir a competir contigo no tu competencia eres tú mismo tú tú mismo eres tu propia competencia y sabes donde la tienes aquí en tu mente digo porque porque es a superarte echarle ganas tú siempre di señor si puedo si puedo y si puedo y si puedo y si puedo nunca digas no puedo ya empezaste si te oyes me gusta como te oyes no es necesario que traigas lo que yo traigo si dios quiere algún día llegas a traer lo que yo traigo mira dale gracias al de arriba si pero no te quedes con eso de que fulano no porque trae más equipo no manches es competencia para mí no 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 ni tú ni es más ni yo ni la changa ni el cóndor nadie somos competencia para ti así te lo digo yo inicié con mis hermanos y andábamos trayendo nuestras bocinitas en un diablito imagínate mira lo que traigo así se comienza y por eso te dije yo yo me metí eso en la cabeza y le dije mi hermano tiene razón lo que me dijo vamos a echarle ganas sale dice órale pues pa'lante y en ese tiempo el carro que nos que nos va a traer era de plataforma y ese carro después lo compré yo ese carro terminó en manos de mi hermano el Dina ahí nos fueron a traer ahí nos trajeron nos trajo don Aquilino nos vino a dejar hasta acá ahí como pudimos amarrar las cosas le digo vamos así nos vamos sales pero ese fue el motivo esa fue la motivación que yo agarré del señor son clave de oro son clave de oro ¿cómo se llama? Jorge González en paz descanse Jorge González él era el dueño de son clave de oro el maestro del bajo no cuando nos dijeron el maestro del bajo no te miento pero hasta mi hermano lo estaba viendo las bocinas que las que tenemos traíamos unas que se llamaban gauss eran frontales la bocina venía así como esta pero eran los graves no te imaginas que cuando estaba sonando las bocinas estaban haciendo así las de nosotros así así estaban haciendo las bocinas de nosotros pero era era tanto el trancazo que daba que simbraba la tierra o sea imagínate 60 graves en el suelo ya no ya no es no estás hablando de de 18 graves estás hablando de 30 por lado imagínate para mover ese monstruo no digo mi hermano no manches no o sea como y sin embargo el señor no fue de esos que llegan que me interesa a mi no el señor llegó me llamó ven y le digo que pasó buenas noches yo soy Jorge González sonidos son clave diólogo si si que bonito yo digo no si no te sientes fue muy bonito porque pues así fíjate alternamos con él y te digo pues alternamos con otros amigos igual igual locales acá en ese tiempo un saludo para el jazz igual alternamos con él es un también uno de nuestros si pues yo me acuerdo de los pioneros dice dice un dice un amigo oye le digo que dice por primera vez el jazz con el dinosaurio se van a dar con todo pues que nos vamos a agarrar a trancasos o que le digo no le digo no fíjate que ese era y la gente lo toma así era la controversia de que no nos llevábamos de que nos agarrábamos y nos decíamos como menos estaba de moda los chocos exacto los guantes rocas ese Canadino el jazz dijo esto de ti pero o sea es que era la controversia era la controversia en la gente no en tanto en nosotros en si nosotros bueno yo jamás si llevábamos no nosotros llevábamos que anda jazz que anda hasta la fecha a lo mejor hasta dicen para esta nos íbamos al baño juntos pero era esa controversia como se le puede hasta morbosidad se le puede decir de que no nos llevábamos y todo eso pero pues que era en ese tiempo el sonido Venus el jazz y nosotros éramos ahora sí los que estábamos en ese tiempo pegando ya después los demás compañeros empezaron a salir pero pues en ese tiempo el jazz y dinosaurio eran los piques era como ahorita te digo es que siempre siempre en los sonidos o hasta en los grupos ha sucedido por ejemplo yo a veces veo en grupos digo o sea la misma gente te hace picarte con el por ejemplo con el otro con el otro compañero o sea estamos hablando por ejemplo de superlamas con junior clan la misma gente decía no no se llevan se odian y no sé qué pues ya han hasta grabado videos entonces no entiendo cómo es que no se llevan le digo no es que la misma gente te hace te hace contrapuntearte con el otro y lo mismo nos pasaba a nosotros aquí nosotros con el jazz un montón de veces por la gente nos contrapunteábamos a veces oye pinche ya no manches qué pasó pero pues la gente dice no tú no dijiste esa fecha tú hablaste mal de mí pero el último ya cálmate pues a raíz de eso nosotros siempre siempre hemos hemos estado llevándonos con todos con todos con todos o sea sin excepción hasta la fecha los nuevos que han salido ahorita pues nosotros no les no les podemos decir sabes que no pues es que tú no me gustas porque tocas feo no carnal el sol salió para todos y échale ganas y qué bonito que tú estés iniciando sí me gusta tócale no pasa nada sí el pueblo no 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 o sea yo no voy a tomar la decisión de que el pueblo me contrate a mí el pueblo es el que toma la decisión a quién quiere contratar si dice no pues dinosaurio dinosaurio latín rumba latín rumba no que huicho huicho no que el yeas el yeas para todos sale el sol así es entonces yo no puedo tomar ni decisiones sobre la gente siempre le hemos dicho y hasta la fecha muchas no este fulano de tal el número uno el no sé qué que hasta le ponen eslogan que no sé qué le digo no nosotros no somos el número uno nosotros somos el el ya es el monstruo del sabor le digo está bien era al revés porque el monstruo éramos nosotros le digo está bien el depredador pues le digo no crees que un dinosaurio era tan bonito no hace mucho tiempo no te digo ahorita ya pues ahora sí antes que nada pues ya ahora sí ya hasta nos pasamos de tiempo creo pero bueno antes que nada te quiero agradecer de nueva cuenta gracias gracias este pues esta entrevista los gustó de verdad yo me siento contento y pues ahora sí pues mi hermano ya te dio sus sus datos hace 10 años yo tomé la decisión te vuelvo a repetir de retirarme de hacer mi propio proyecto y pues yo la verdad o sea yo a mi hermano se le puede decir que yo no lo dejé con los brazos cruzados lo dejé con un buen equipo yo me imagino porque pues los dos iniciamos y pues él 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 este pues con el tiempo pues él logró hacer lo que teníamos que hacer los dos entonces pues él ya se quedó con lo que tiene ahorita y pues espero que le eche le siga echando ganas con el tiempo pues yo de este lado también le voy a echar ganas y pues ahí estamos los dos sonido latin rumba latin rumba el número telefónico el 237-111-6189 sonido latin rumba de Héctor Reyes rumba así es ese nombre nosotros lo compramos en México lo compró usted allá lo compró sí ya está registrado allá en México está registrado hay un diccionario de sonideros en México sí yo que se lo quería robar sí de hecho ahorita cuando cuando yo llegué acá me decía él ahora cambiamos le digo no ya no te doy contratos limos dale quédate con dinosaurio dame latin rumba le digo no ya no ya nos quedamos así le digo pues ese nombre yo se lo compré a un amigo de allá de Iztapalapa de Iztapalapa viene el nombre de allá viene porque el chavo vendió todo su equipo vendió todo y estaba vendiendo todo entonces le dije me dice un compañero precisamente sonido Puerto Rico el que lo registró él como el depredador gracias a él que pues no sé si le llega este video hasta allá primero Dios y sí pues gracias a ese amigo sonido Puerto Rico él fue el que me llevó me contactó con otro amigo que se llama este allá también de Iztapalapa este otro gran amigazo que es este allá no recuerdo su nombre a veces se me viene a la mente ellos dos fueron los que me impulsaron dice oye dice está vendiendo su sonido le digo pero como yo no tengo dinero le digo y en que me lo llevo yo viví en el centro le digo de México y ellos viven en Iztapalapa le digo estoy muy lejos y no tengo que llevármelo dice mira va a vender todo y si quieres dice cómprale el nombre por lo menos le digo de veras dice sí ya hablé con el dueño como ves sí carnal dice nomás te digo está registrado está registrado porque aquí en México nos piden un registro digo ah sí dice sí y ya me empezó a enseñar el calendario dice mira aquí está es un diccionario de puros sonideros no 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 son sin no 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 el calendario es grande el diccionario es grande y son infinidades de sonidos o sea aquí está mira imagínate en México cuántos cuántos habrá son muchos igual acá en Tehuacán en la región imagínate cuántos yo creo que todos los de la región municipios y todos nos unimos en en Tehuacán y apenas yo creo que le alcanzamos a a México no hay ni con eso pero ahorita con las redes sociales se puede impulsar más sí llegar a otros lugares es lo que a veces muchos nos dicen dice por qué no se promueven a través de las redes sociales le digo mira este es muy bonito lo de las redes sociales es muy bonito pero desafortunadamente a veces nosotros no somos dijera como dijera la palabra no somos este profetas en tu propia tierra y desafortunadamente a veces así es hay unos sonideros que se transmiten bueno ahorita ya no porque ya hay más derechos de autor en Facebook pero se dieron a conocer en ese entonces este creo que también estuvo sonido famoso hacia sus transmisiones sus transmisiones este también Pirata el Pirata entonces eso les ayudó les favoreció más en entrar a otro tipo de lugares no nada más ni siquiera estuvo en Chilac sino que a nivel región y a nivel internacional otros lugares otros países por ejemplo el Pirata pues ya está por Estados Unidos me imagino un saludo para él ya está de regreso si si hay muchos hay muchos sonideros le digo a veces le digo pues está bien le digo pues ya a veces me publico en el en mi Face ya ves mi hermano nos publicamos en el Face cuando vamos a dar un evento pues ya los dos le digo manejamos así y así es como a veces nos contratan también a través de las redes sociales si ya te contratan oye mira este conseguí tu número en tu Face oye cuánto me cobras voy a tener una fiestecita no pues tanto órale pues venga hacer el contrato a la casa ah bueno y órale ya ya te salió un contratito ya vas a tocar o hay veces que por ejemplo mi hermano pues ya lo conocen que vive aquí y ahorita estoy con mi mamá pero pues a veces a mí me hablan por teléfono nada más oye que te mira este quiero un contrato para tal fecha ah sí sí estás disponible así vámonos sales y así hacemos los contratos ahorita bueno al menos yo así los hago ahorita pero la verdad te digo pues muchas gracias te vuelvo a repetir gracias gracias de corazón te lo digo gracias las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas para ti pues ahora sí de antemano por mi sobrino mi hermano pues yo también te agradezco por parte de ellos pues ahora sí gracias por esta entrevista yo también no o sea yo ni estaba yo preparado para esto no y salió muy bonito pero si me agarraste de verdad dijera me agarraste como el tigre de Santa Julia si tú igual si alguien te pregunta algo te vas te vas y te vas porque está muy bien porque mira nos compartiste nos compartiste muchas cosas que nosotros no sabíamos con respecto al sonido dinosaurio y ahorita mira ya yo porque te digo o sea todo todo lo que pasé con mi hermano lo grabé aquí a pesar de que a veces me olvidan las cosas todo lo que o sea dicen por ahí todo lo que viviste o lo que trajiste desde hace muchos años desde que iniciamos yo siempre lo he llevado aquí en mi mente y a veces mi hermano me pregunta oye dice no te acuerdas en qué año iniciamos le digo sí sí me acuerdo dice en qué año iniciamos le digo en el 98 iniciamos en el 98 sí en el 98 iniciamos tenía 8 años ajá ya fue cuando a ver tenías 8 años tenía 8 años pero sí me acuerdo porque mi hermana Daisy como 2-3 veces se fue a los sonidos y entonces estaban pegando duro ustedes dinosaurio con el sonido sonido Venus también sí en ese tiempo estaba el difunto Carlos el yerlo del cuate del cuate que ya falleció sí me acuerdo porque en ese entonces estaba de lado a los cholos a los cholos los vipis los vipis quiénes más eran eran esos los cholos y eran los este en ese entonces estaba el barrio de los caminantes ándale estaba Cafeta Cuba estaba la banda del tri la banda del tri estaban ahorita los que son los tolines todos esos eran puros barrios ya estaban los este la araña tu compadre la araña y sus descalzos de hecho de hecho aquí aquí en la esquina de los caminantes pues yo me pegaba con ellos yo fui neutral yo nunca vi que que este que fulano no se lleva con su tal yo me pegaba mucho aquí con los este Raimundo el araña ahí nos pusieron araña y sus descalzos y hasta nos poníamos aquí los 49 digo nos comprábamos playeras de los 49 es que hay un equipo de fútbol americano y nos comprábamos playeras y en una ocasión fuimos aquí al baile de los caminantes en ese entonces tocaron los Bayamo cuando recién habían grabado su cassette bueno que ya habían grabado anteriormente más música pero se dieron a conocer con el nuevo cantante que es el Shah entonces empezamos ahí llegamos y se nos pegan los este llegan los Café Tacuba en ese entonces el Shah sus sobrinos todos sus hermanos ahí el difuete el diablo que le dicen que vive aquí en la Nicolás en ese entonces eran los meros buenos para los trancasos pues aquí nos agarramos con ellos empezamos y estaba yo y en ese entonces me dice el araña dice no no la vamos a armar con esos cabrones y son un chingo que se nos pegan los tolines pues imagínate puro mostrote pues cuando y nos agarramos ahí pero fue una tunda que nos que nos dimos ahí con esos canijos pero fíjate todos esos te digo todas esas esas anécdotas que hemos ido pasando de año tras año de año tras año fíjate que yo a veces le digo a mi mamá que bonito es volver a regresar a la época de antes y y otra lo estamos recordando que bonito le digo a veces a veces llega uno te llegan los recuerdos y dices ay que bonito me gustaría volver a vivirlos desafortunadamente nuestro pueblo está pasando por unas cosas que yo no estoy contento con eso me siento impotente y a la vez me siento no sé me siento mal por las cosas que están sucediendo ahorita de verdad yo no 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 yo mi pueblo nunca lo veía de esta manera y todo está por ejemplo en este caso tu hermano con su hijo pues él está inculcando buenas cosas y así debe de ser yo creo que la comunicación de padre hijo madre hijo eso es lo que a veces le digo a mi hermano y poner limitaciones sabes que eso está mal pero a veces desafortunadamente pues no no todos tenemos esa esa fortuna de tener un buen padre como lo es tu hermano pues ya lo que le digo a veces le digo pues guíalo porque pues mira las cosas que están sucediendo es que ya así los jóvenes ahorita deberíamos de darle entender las cosas malas no y las cosas buenas entonces yo a ellos les inculco les trato de inculcar las cosas buenas igual que vean las cosas malas pero que no se metan ahí no pero pues ya eso ya depende de nosotros papás igual así es por ejemplo a él le gusta la ingeniería en audio pues adelante o sea que le eche ganas también mi hija ahí también le gustan los estudios pues le está echando ganas igual pero pues igual ahí estamos no y de verdad gracias igualmente gracias por la entrevista muchas gracias y de verdad de bajalar la gente le haya gustado ya son como tres horas ya nos colgamos y gracias pues si estaría bien créeme que estaría bien a partir de los 2010 en adelante no y toda la colección de álbumes que tiene porque supongo que han de tener casetes hace ratos de hecho él tiene varios recuerdos de discos los casetes fotografías todos podemos ir metiendo no te miento tiene una pared lleno de puros discos originales es que en ese tiempo nosotros nos tocó la época que cuando empezó a entrar el compact disc y fue cuando mi hermano empezó a comprar a comprar y mi hermano no era de que comprar un pirata que ahorita ya después vinieron a salir cuantos piratas pero ya mi hermano empezó a comprar puros originales en ese entonces bronco toda esa música cualquiera tenía no no porque en ese entonces el compact disc era caro estamos hablando casi de 250 pesos yo todavía cuando costaba el pirata costaba 70 pesos entonces estaban saliendo 70, 100 pesos ya los originales de 500 cuando ahorita ya te cuesta un pirata 10 pesos 5 pesos ahorita 2 pesos ahorita hay un este a veces en las redes venden discos originales y apenas vi uno le digo ¿cuántos discos son amigo? dice son 200 o ¿cuánto quieres? dame 180 pesos ¿son originales? si, si son originales le digo no manches con eso hubiera yo comprado un chingo hace años si, en el mercado libre también están venden discos originales si y ya te los ya te los regalan ya te los regalan porque hoy en día hoy en día ya muchos sonideros están regresando a lo que te digo lo que hablamos hace rato al retro muchos ya traen todavía ahorita los reproductores por ejemplo como los que mi hermano tenía que es el el Denon 4500 el Denon 9800 todos esos todos esos ya están regresando de nuevo si porque ahorita la computadora que es muy buena si es buena pero a veces le digo mi hermano hace poco platicamos que no es lo mismo el compact disc a la a la computadora cambia mucho tiene una cierta calidad y yo siento que la computadora la metes si te da lo que o sea lo que es pero en realidad no te da el audio que tú quieres y si tú pones un compact disc no el audio es mucho mejor hasta en un modular se escucha o sea cambia la diferencia y por eso le digo mi hermano le digo que bueno que están regresando el disco compacto venía muy este muy nítida su audio si yo no me había percatado si percatate de eso pongo pongo perdón pongo una canción de una UCB y vas a escuchar pongo un la misma canción ponlo en un disco pero original mételo y vas a escuchar mucho la diferencia o sea el relleno es más hay una canción de los socios del ritmo si sabes cuál es la escardas así se llama es estereofónico pero en serio se escucha increíble ese yo lo como para ecualizar el equipo cuando armamos el equipo completo yo lo utilizo para porque ya sé ya sé más o menos cómo se tiene que escuchar ya estoy más o menos familiarizado con las bocinas lo ecualizo en serio se escucha increíble pues la canción esa canción fue grabada en los estudios Ariola en esos años ahí grababan los socios del ritmo entonces imagínate la nitidez en la que se escuchaba en un compacto pero tiene que ser un compacto de normal de 20 canciones porque ahí es donde viene la hora sí viene este la música bien grabada pero si tú le metes música además lo que hacen es comprimir el audio y es cuando distorsiona o sea ya ahorita ya ahorita si tú metes una una UCB de vamos a suponerle de mil canciones ya viene comprimido y en un disco normal y si te cabe si te cabe en una UCB pero tú escuchas la canción y si la sabes y si tienes buen oído la canción se oye como guangosa no se oye clarita hay mucha diferencia en eso porque la la música la comprimen y con tal de que entre todo te pueden comprimir de hecho una UCB si tú quieres hasta de 4 gigas te la pueden volver a una de 18 gigas o sea con tanta música pero si tú te pones a oír la música hasta los videos si tú te dan un video en una UCB si le entra los que quieras el detalle está de que la calidad a la hora desde de que tú lo proyectas ya sea en una pantalla lo que tú quieras si le sabes o sea si le ves se empieza a distorsionar la imagen ¿por qué? porque viene la celiada ah que cosas mira esos datos curiosos que no lo sabíamos y eso nos damos cuenta nosotros porque pues te vuelvo a repetir tantos años ya manejando la música te vas dando cuenta de todo si tienes buen oído yo por ejemplo muchos me dicen oye como ves como cantas amigo le digo yo no soy músico pero lo que tengo es tengo buen oído como lo oyes le digo no la verdad no le digo no no canta pues esa lecha gana es el chavo pero no canta ah pero si te pones escuchar por ejemplo otro que ya tiene que ya ya tiene trayectoria le digo nada que diferencia como le dijeron una vez este este artista si estás chaparro pero no cantas estamos por ejemplo estamos a recordar como el señor el gran compositor que es el señor Martín Murieta ese es un señorón o sea es un señor compositor lamentablemente él grabó un disco y grabó sus temas pero no canta el señor es bueno para para componer vamos mi respeto no soy un señorón imagínate no imagínate es como si a mí me dijera sabes qué a ver este canta igual que tu carnal no yo no voy a cantar pero mi hermano el que está ahí el maestro Rutilio él toca y canta y se entona o sea escuchas y se entona no le digo yo me pongo a cantar junto con él no manches le voy a desbaratar su canción dejarle componerla no pues así está mis hermano muchas gracias muchas gracias estamos con la familia Reyes Guevara muchísimas gracias por abrirme las puertas de su hogar de verdad si hay oportunidad más adelante si Dios nos presta vida vamos a seguir otro podcast porque pues tienen muchas historias que contar muchas anécdotas muchas anécdotas vemos nos organizamos porque también estoy interesado en platicar con su mamá claro que sí claro que sí cuando gustes ahí está mi mamá ya está ahorita casi constantemente aquí en la casa ahorita por más por su venta de la acera pero el día que gustes vamos a venir a hacer unas tomas claro que sí el día que gustes el día que gustes las puertas te vuelvo a repetir las puertas de la casa están abiertas tanto para ti voy a venir a hacer las tomas para de la acera una pequeña entrevista ahí en su sí cuando gustes ahí está mi mamá mi mamá ya te digo de ella casi no sale solamente que vaya un rezo que lo ocupen un rezo pero si tú le dices oiga como ahorita le hablas a mi hermano voy a llegar tal hora tal fecha pues ya se le avisa a mi mamá sabes que van a venir tal fecha como ahorita te digo las páginas las páginas que andan aquí también ya la entrevistaron sí ya son como tres cuatro cuatro entrevistas y de hecho la han entrevistado hasta de eeuu mira que bien porque es un personaje importante aquí en el pueblo sí así es así estamos muchas gracias amigos gracias a ustedes esto fue una charla mena que nos llevamos cuatro horas cuatro horas gracias mucho aprendizaje tómate quédate con lo bonito de verdad que muchas cosas bonitas que nos acabaste de compartir gracias hermano o sea todo y la motivación que tienen ustedes hacia con sus sobrinos su hijo de verdad es una familia muy unificada y pues vamos a seguir este haciendo este tipo de contenido esperemos a ver a ver a quien con quien nos vamos ahora con que personaje hay muchos compañeros que también este pues me gustaría que también no sé yo digo por mi parte me gustaría que los entrevistaras hay bastantes sí siempre y cuando pues ellos igual nos den un lugar sí pues es por ejemplo el amigo cuate no creo que el cuate tenemos ahí un video pendiente ya le hicimos la invitación y también con el sonido yeas sonido yeas él también él también tiene trayectoria tiene no te vayas a cotizar yeas pues si mañana te aviso al rato dile que sí sí porque es que es parte de o sea esto es parte de a lo mejor por el trabajo pues a veces no hay ya ves si no da tiempo sí pues a veces nomás es dirían por ahí es con anticipación para que ellos también se preparen y estén a gusto ahí pero pues muchas gracias Joen de verdad muchas gracias saludos a toda la gente de San Gabriel Chilac como dijera nos vayamos ahora sí mi pueblo bonito mi pueblo precioso San Gabriel Chilac muchas gracias gracias de antemano la familia Reyes Guevara te damos las gracias de haber venido muchas gracias no esperábamos esto ni yo lo esperaba pero mira ahora sí me siento bien escucharlos como es como terapia sí sí se ahogas se escuchas se ríes cuando tú te ríes pues liberas muchas toxinas sí no las meas son un chingo es que le hago burla le digo oye cuando llueve yo que te bañaste sí carnal me bañé con razón le digo no manches casi inundas las calles y una vez y una vez no sé si te acuerdas que hace un año hubo un temblor y le digo digo mi esposa no me está temblando ya nos salimos al patio y todo dice ya se pasó ahorita le voy a hablar a ese pinche Arturo porque se paró de malas muchas gracias 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 ¡Gracias!